Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, el último del trío se dirigía todavía tratando de romper la matriz que contenía el objeto que quería. Tenía el nivel de cultivo más alto entre ellos, y sus ojos estaban puestos en una extraña fruta con forma de serpiente en una de las últimas mesas. Gray lo miró y encontró interesante la fruta, pero sabía que no había manera de que el joven pudiera atravesar la matriz. Si intentaba abrirla ahora, sólo atraería la envidia del joven. Planeaba esperar a que el joven se fuera primero y luego intentaría abrirla. No tenía idea de qué era la fruta ni sus usos, pero sabía que sería buena. Pensando en ello, sacó al líder del conejito, junto a Void. Incluso si no todos los artículos eran de primer nivel, todavía había algunos que no estaban mal. En el momento en que apareció el líder del conejito, se movió hacia una mesa, a diferencia de los demás, pasó directamente por delante del conjunto y tomó el objeto. Gray sonrió irónicamente, mientras otros trabajaban duro para abrir una matriz, el líder del conejito pasó junto a ella como si no existiera. Oye, ¿puedes llevar a los demás? Se apresuró a preguntarle al líder del conejito. Fácil punto apóstrofo el líder del conejito respondió y entró a otro lugar, tomando otro objeto. Los ojos del trío se desorbitaron al ver esto, Gray, por otro lado, sonrió brillantemente. Esta fue una oportunidad para él de tomar todo en este edificio. Incluso si no se llevó todo, al menos tenía que llevarse la mayoría de los artículos. El líder del conejito desapareció poco después. ¿Eh? ¿A dónde fue? Preguntó ofendido el joven de la tercera etapa. Estaba a punto de rogarle al líder del conejito que lo ayudara con la fruta, pero el líder del conejito desapareció casi de la misma manera que apareció. Volvió sus ojos hacia Gray, casi suplicando. Conocía al duro que estaba allí con él, no tenían una bestia mágica. El líder del conejito pertenecía a Gray o Alice, estaba seguro. Gray actuó como si no hubiera visto nada, mientras que Alice no mostró ninguna reacción. El joven solo pudo darse por vencido. Gray ya los había ayudado a llegar hasta aquí, y aunque parecía que se estaban ayudando mutuamente, sabían que Gray no tendría ningún problema para llegar a este punto. El joven miró la fruta, un poco reacio, pero aún así la dejó. Como no podía conseguirlo, intentaría otra cosa. El vacío todavía estaba alrededor, mirando a su alrededor con indiferencia. Se quedó mirando la caja en la última mesa y desapareció, apareciendo dentro. Abrió la caja y estaba llena de deliciosas frutas. Él se rió encantado y se lo quedó. A diferencia del líder del conejito, Boyd no tenía reservas, comenzó directamente a saquear todo lo que había allí. El líder del conejito apareció una vez más y el duro comenzó a saquear el lugar. El joven en la tercera etapa del elemental venerable solo pudo aumentar la velocidad para atravesar la matriz. Antes de que los dos demonios llegaran a donde estaba, él la había abierto con fuerza, incluso arriesgándose a lastimarse y tomar un objeto. Quería explotar de ira, pero Gray no solo era más fuerte, sino que la amenaza de muerte que recibía de Boyd era más fuerte que Gray. No es que Boyd fuera más fuerte que Gray, pero a diferencia de Gray, Boyd no tenía reservas en matarlo. Después de tomar el objeto, todos sintieron un aura espacial en él. Podrían teletransportarse desde este lugar una vez que consiguieran un objeto. El joven le agradeció a Gray y se fue con los otros dos. Alice se rió entre dientes al verlos correr, Boyd no tiene escrúpulos. No tiene nada que ver conmigo. Gray se encogió de hombros. El vacío siempre había sido así. Desde la primera vez que salió del cascarón de un huevo, se llevó la mayor parte de las ganancias de Gray en el terreno del sendero en ese momento. Gray estaba tan molesto que quiso matarlo. Lo peor fue que todavía le dio parte del tesoro que adquirió allí. Un minuto después, Boyd y el líder del conejito regresaron, se habían llevado todos los tesoros aquí. Delicioso. Exclamó Boyd mientras tragaba una de las frutas. No tomó las frutas porque eran tesoros, cuando abrió la caja, olió la deliciosa fragancia que despedía y decidió llevarse todo lo demás. Todavía quedaban algunas frutas allí. ¿Dónde está mi parte? Preguntó Gray. Boyd casualmente arrojó una de las frutas a Gray. A Gray no le importó y le dio un mordisco. La fruta se derritió en su boca casi de inmediato y su lengua le dio la sensación de explotar por el gran sabor. Eso no fue lo único, podía sentir la esencia corriendo hacia su cuerpo, pero sus papilas gustativas le estaban dando una respuesta tremenda en el momento en que incluso se olvidó de hacer algo con el gran impacto de la fruta. Boyd también le dio uno a Alice. Su reacción fue la misma que la de los demás. Sin embargo, su rostro pronto se sonrojó. Ella era más débil que Gray y Boyd, por lo que la esencia, aunque poderosa, no era demasiado para ellos. Ella, por otro lado, todavía estaba demasiado débil, ni siquiera en el pico del plano sabio todavía. Se sentó con las piernas cruzadas y empezó a cultivar. En un abrir y cerrar de ojos, su aura empezó a aumentar. ¿Es tan genial? Gray quedó desconcertado. Sintió algo en la fruta, pero no fue suficiente para abrirse paso. Antes de entrar a este lugar, recientemente llegó al plano elemental venerable. No tenía ningún plan de abrirse paso en el corto plazo. Avanzar demasiado rápido no era bueno para él. Especialmente después de aprender esta técnica del joven. Cuanto más avanzaba, más débil era el control sobre su fuerza. Una vez que su control disminuya, es posible que su fuerza general no aumente mucho. Sólo quiere abrirse paso después de acostumbrarse a su fuerza actual. Su plan actual era permanecer en la primera etapa por unos meses más, al menos dos meses más o menos. Si otros conocieran sus pensamientos, podrían morir de depresión. Otros tardaron al menos cuatro meses en una etapa en la que, en el plano elemental venerable, se referían a los genios de las principales familias y facciones. Algunas personas incluso permanecieron en un escenario durante más de un año, pero Ray no quería abrirse paso y sintió que esperar dos meses más no estaba mal. Una hora más tarde, Alice había terminado con su cultivo, su aura había alcanzado el pico del plano sabio. Estuvo cerca de la novena etapa durante la última prueba y tomar esta fruta le permitió avanzar con facilidad. Felicitaciones, te estás acercando al plano elemental venerable. Guy sonrió mientras la miraba. Se sentía emocionado por sus amigos, todos avanzaban más rápido que la mayoría de las personas. Dado su origen, demostró que la razón de su bajo grado elemental era el continente azul. La calidad de los grados elementales tiene mucho que ver con el medio ambiente, la calidad de la esencia y también con los padres. Algunos padres absorben muchos tesoros naturales, de esta manera su hijo nacerá con un alto grado elemental. Alice estaba feliz con su progreso y sonrió, orgullosa de sí misma. En el continente azul, sus pensamientos estaban en llegar al Overlord Plane y, si tenía suerte, llegar al Saje Plane. Desde que conoció a Grey, no supo lo que pasó, pero sintió que el Overlord Plane fue el comienzo de su cultivo. En poco más de diez años de cultivo, había pasado de ser un humano normal al pico del plano sabio. Todavía estaba pensando en su velocidad cuando miró al tipo que estaba cerca de ella. Grey había estado cultivándose por menos tiempo, pero avanzaba tan rápido que era casi imposible alcanzarlo. ¿Crees que Klaus se había abierto paso? Ella preguntó. Cuando estaban peleando antes de entrar a este lugar, Klaus casi se abrió paso provocando sus muertes, afortunadamente, Grey lo detuvo. Más probable. Respondió Grey. No se quedaron más allí y se fueron. En esta prueba, aparte del cadáver de las bestias mágicas, las siguientes personas no obtendrían nada de esta ronda. El grupo de Grey se había llevado todo, sin dejar nada para los demás. En comparación con la última prueba, la gente tendría que poner en peligro sus vidas aquí, y aparte de los núcleos de cadáveres de bestias, no había nada como una recompensa para ellos. Y. La siguiente ronda. En el momento en que apareció Grey, se sorprendió al no ver a Alice con él. Hemos sido separados. Se tocó la barbilla mientras miraba a su alrededor, su rostro decayó cuando vio al grupo frente a él. El grupo estaba formado por seis personas, y tres de ellas eran de la facción Sicilis. Los reconoció cuando venían hacia afuera del edificio. Actualmente estaban mirando una figura en una arena. Ah. El doloroso grito llamó la atención de Grey. En la arena, Grey vio a dos personas peleando. Uno de ellos era un hombre joven y la otra era una señora de mediana era. Al pensar en el joven que Grey vio en el lugar donde estaba ubicada la armadura, supo que esta persona no era humana. Ella era un cuerpo espiritual. El grito salió de la boca del joven cuyo cuerpo había sido empalado por una larga lanza hecha del elemento tierra. Su movimiento era incomparablemente lento en este momento. Incluso un elementalista del plano Overlord era más rápido que su velocidad actual. Supongo que esta ronda se centra en luchar contra esa dama. Grey no tenía prisa, quería ver de qué era capaz la dama. Después de algunos intercambios más, el joven fue expulsado de la arena. La señora habló mecánicamente. Fallido. El joven ensangrentado escupió un poco de sangre y se hizo a un lado para recuperarse. Sin ganar esta batalla, no podría avanzar a la siguiente ronda. Una de las personas del grupo de seis caminó hacia adelante. Su etapa de cultivo era más baja que la del joven que acaba de perder. Cuando subió a la plataforma, la señora volvió a hablar mecánicamente. Derrótame y pasa a la siguiente ronda. La joven no esperó a que completara su estado mientras atacaba. La etapa de cultivo de la dama se había reducido al mismo nivel que la de su oponente. Esto haría que la batalla fuera justa. Grey ya pensó en esto. La dama y la joven comenzaron a intercambiar ataques. Al ser tomada por sorpresa por la joven, la dama de mediana edad quedó en un estado pasivo, incapaz de tomar el control del ataque. Tenía la misma fuerza que la otra, pero con un vasto conocimiento de batalla. Su batalla duró más de diez minutos y la joven ganó por un pequeño margen después de arriesgar su vida. Grey chasqueó la lengua cuando la vio en acción, despiadada. Los otros seis miraron a Grey. El trío de la facción sífilis echó un vistazo a Grey. De los tres, dos estaban en el plano elemental venerable, mientras que el último estaba en el plano sabio. Sus ojos revelaron sonrisas, pero no atacaron. Todavía había tres personas presentes, si esas personas decidían ayudar a Grey, entonces serían ellos los que estarían en problemas. La joven avanzó y pasó a la siguiente ronda, dejando a los demás. Estaba herida, pero no quería quedarse aquí para curarse. El trío de la facción sífilis miró a los dos que aún no habían intentado la ronda y, después de convencerlos un poco, dieron un paso adelante. Los ojos del trío estaban fijos en el cuerpo de Grey, querían matarlo. Grey sonreía mientras los miraba, ni siquiera hizo ningún movimiento cuando sintió la intención asesina en sus ojos. Uno de los dos avanzó y lo intentó, fallando como el primer joven, gravemente obstaculizado también. El trío de la facción sífilis miró al último que no lo había intentado. Apretando los dientes, subió a la platier. Al final ganó y pasó a la siguiente ronda. Pasaron dos, dos resultaron heridos, dejando solo al trío de la facción sífilis y a Grey. Grey no se había acercado a ellos en todo este tiempo, manteniéndose a cierta distancia de ellos. ¿Por qué no lo intentas? Es tu turno. El de la segunda etapa del plano venerable elemental le sonrió a Grey. Ustedes vayan primero, después de todo los vi aquí. Grey sonrió suavemente. El trío de la facción sífilis miró a Grey con expresiones oscuras. Tenían la ventaja numérica, y de los dos en el plano elemental venerable, ambos tenían una etapa de cultivo más alta que Grey. ¿Te mudas o quieres que te obliguemos? El que tenía el nivel de cultivo más alto le preguntó a Grey con una expresión en blanco. Grey lo miró y respondió. Incluso si yo voy primero, no cambiará nada para ustedes tres. Lo sabemos. Pero vete antes que nosotros. Dijo el joven. El trío de la facción sífilis estaba formado por dos jóvenes y una joven. La joven estaba en el plano elemental venerable. Grey los miró y, con un suspiro, caminó hacia la arena. Será mejor que no intentes nada gracioso. El trío de la facción sífilis lo miró con expresión fría mientras pasaba. Grey subió a la plataforma y la dama dijo las mismas palabras mecánicas. Cuando terminó de hablar, atacó. Grey la miró y, sin atacar, dio un paso atrás y preguntó. ¿Qué gano con derrotarte? Avanzando a la siguiente ronda. La señora no detuvo su ataque mientras respondía. ¿Sólo eso? Preguntó Grey, un poco escéptico. Hubo buenas recompensas en los desafíos anteriores. Mientras ganara, había muchas posibilidades de conseguir algo bueno. Sí. La dama asintió. ¿Y si te mato? Grey esquivó el ataque con una sonrisa descarada. La figura de la dama se detuvo por una fracción de segundo antes de responder. Entonces recibirás una recompensa de este lugar. Bien, justo lo que quería. La expresión de Grey se volvió seria. La joven tenía la misma base de cultivo que él. Cada vez que un individuo sube al escenario, la etapa de cultivo de la dama bajará a la del elementalista. Grey estaba en la primera etapa del plano venerable elemental. La dama redujo su etapa de cultivo a este nivel, haciéndola igual a la de Grey. La dama no tenía idea de la fuerza física de Grey, por lo que incluso si pudiera leer su etapa de cultivo y replicarla, no podría hacer lo mismo con su cuerpo físico. Grey, al escuchar que se ganaría una recompensa adicional si lograban matar a la joven, no se contuvo. Explotó con un poderoso ataque físico. Mientras otros miraban, ocultó esto de sus ojos, usando un ataque elemental. Otros no pudieron ver esto, pero la dama contra la que estaba luchando tenía buenos ojos. Sintiendo la fuerza del cuerpo de Grey, supo que no había manera de ganar. Incluso en la antigüedad, solo unos pocos podrían haber logrado lo que él hizo a una edad tan temprana. A Grey no le molestó todo esto, su ataque atrapó a la dama y la envió volando. El trío de la facción sífilis frunció el ceño cuando vio esto. Todos sabían que Grey era un genio, pero esta tarea había podido detener a tanta gente. Si no se podía detener a Grey, seguramente abandonaría este lugar en el momento en que lo lograra. No lo dejes pasar. Dijo el joven de la tercera etapa de la facción sífilis. No podían dejar que Grey se fuera. Si no fuera por las otras personas presentes, habrían atacado a Grey en el momento en que apareció. Sin embargo, no estaban seguros de lo que harían esas personas, por lo que se mantuvieron en silencio y dejaron que Grey subiera sol o a la platier. ¿Qué debemos hacer? Preguntó la joven. Ella era la otra persona en el plano elemental venerable, estando en la segunda etapa. Ataque. ¿No nos atacaría la señora si subiéramos a la plataforma? Es por eso que solo vamos a atacar desde aquí. Luego de concluir, decidieron atacar a Grey. Grey seguía peleando con la dama, sin darse cuenta del plan del trío. Desde el primer movimiento, fácilmente obtuvo la ventaja y obligó a la dama a un estado pasivo. La dama apenas podía defenderse, y justo cuando estaba a punto de ser derrotada por Grey, un ataque vino detrás de ella, obligando a Grey a retroceder. Grey hizo una pausa en sus ataques y miró al trío, ¿cuál es el significado de esto? Nada, solo estamos probando algunos movimientos, no nos hagas caso, continúa tu batalla. Respondió el joven de la tercera etapa. Grey no era tonto, sabía que estaban tratando de asegurarse de que no tuviera éxito. No me molestes, soy una persona vengativa. Advirtió, bloqueando el ataque de la dama. Si no fuera por su oportuna reacción, habría resultado herido por los ataques del trío. Podía descuidar el ataque del joven que todavía estaba en el plano sabio, pero para aquellos en el plano elemental venerable, no podía. El trío de la facción sífilis ya no lo atacó, dejándolo a cargo de la dama. Grey no le tenía miedo a la dama y, en unos segundos, no solo obtuvo la ventaja, sino que también lastimó el cuerpo, haciendo que el cuerpo de la dama fuera más ilusorio. La dama no atacó después de que el ataque de Grey casi destruyó su cuerpo, sino que se detuvo para mirarlo, un poco nerviosa. Grey era un bicho raro, su cuerpo físico estaba por encima de las expectativas de la dama, así que incluso si ella esperaba que él fuera fuerte, no estaba preparada para esto. El trío tampoco estaba preparado para esto. Después de su ataque, sintieron que Grey necesitaría unos minutos más para recuperar la ventaja. Solo después de su actuación supieron que no era fácil tratar con él. Si no fuera porque Grey quería matar a la dama, ya habría avanzado a la siguiente etapa. Ya podría derrotar a la dama. El trío atacó una vez más. Grey no podía abandonar este escenario, no con ellos todavía aquí. Si se hubieran ido, habría sido una historia diferente, pero ahora no solo estaban presentes, sino que incluso obligaron a Grey a probarlo primero. Sin reservas, todos atacaron. Grey, cuyo ataque estaba a punto de terminar, la dama quedó atónita. Su ataque no solo fue bloqueado sino que la reacción lo envió volando. Como no esperaba esto, no pudo defenderse. Sus ojos se volvieron fríos mientras miraba al trío. Te lo advertí, ¿no? Los miró con ojos fríos. Lo siento, no lo decíamos en serio. Respondió el joven de la tercera etapa. No querían que pareciera que lo estaban haciendo a propósito. Por supuesto, incluso un niño ya sabría su intención, y mucho menos una figura como Grey. Grey, que todavía estaba peleando con la dama desapareció, al momento siguiente, el joven que estaba en el Saje Plane apareció en su lugar. La dama ya estaba en medio del ataque, pero antes de que pudiera reducir la fuerza de su ataque, el ataque aterrizó en el cuerpo del joven que estaba en el plano sabio. No estaba preparado para esto, antes de que pudiera siquiera levantar un muro defensivo, fue golpeado por el ataque. El ataque destrozó al joven. Estar indefenso contra un ataque de un venerable elemental no era algo que pudiera soportar. Mientras estaba siendo golpeado por el ataque de la dama, Grey, que acababa de aparecer del lado del due de la facción Sicilis, atacó. Los ataques estallaron al mismo tiempo. El duo se sorprendió cuando vieron a su compañero en la posición de Grey, sin siquiera pensarlo, se dieron vuelta y atacaron donde el joven estaba anteriormente. Grey fue más rápido y atacó primero. Cambió de lugar con el joven que acababa de ser golpeado por el ataque de la dama. Todavía estaba tratando de evitar que el ataque arrasara su cuerpo cuando apareció frente al ataque del duo. Su cuerpo explotó en el momento en que lo golpeó el ataque. Con el ataque de la dama todavía devastando su cuerpo, no pudo detener los otros dos ataques. El duo también fue enviado a volar por el astuto ataque de Grey. Cuando Grey apareció nuevamente en la plataforma, atacó a la señora que estaba un poco confundida por lo que acababa de suceder. Vio al joven en el Saje Plane en la plataforma e intentó bajar su etapa de cultivo a ese nivel para que el joven pudiera defenderse. Su etapa de cultivo simplemente cayó cuando Grey apareció de repente. Antes de que pudiera aumentarlo, su ataque aterrizó en su cuerpo. ¿Por qué mataste a tu amigo? Grey preguntó con una expresión de sorpresa. Los de la facción sífilis son salvajes. Añadió. El due de la facción sífilis lo miró con los ojos inyectados en sangre. Sabían que él era el responsable de la muerte de su camarada. Te mataré. El joven del tercer escenario rugió enojado y corrió hacia la platier. Detener. La joven intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La ira lo nubló y corrió hacia la platier. Grey desapareció de la plataforma al mismo tiempo que la pisaba. Derrótame y pasarás. La voz mecánica despertó al joven. Grey, por otro lado, estaba parado cerca de la joven en la segunda etapa, su rostro tenía una gran sonrisa. Vamos, pelea. Te animaremos desde un lado. Dijo Grey. El joven quiso salir corriendo, pero la señora en el andén lo detuvo. La dama actualmente tenía una figura completa, a diferencia de la figura algo ilusoria contra la que Grey luchó durante el último periodo. El joven no era más fuerte que su oponente, por lo que no podía abrumarlo. Grey, por otro lado, estaba observando la batalla desde un costado. Podía sentir el aura de teletransportación en su cuerpo. Podía irse cuando quisiera. Esto era algo que incluso se aplicaba a Woody y al líder conejito que estaba en su anillo espacial. La joven que estaba en la segunda etapa intentó escapar de las manos de Grey, pero Grey la sujetó. Mira su batalla, ¿a dónde vas corriendo? Tengo mal genio, no me molestes. La joven se asustó por sus palabras. Cuando les advirtió la última vez, mató a alguien de su grupo para mostrarles que no debían meterse con él. Ahora, se metieron con él, otra vez. O el joven de la tercera etapa luchó contra la dama o perdió y se enfrentó a un Grey enfurecido. ¿Ganaste? Ella no pudo evitar preguntar. Por supuesto. Puedo irme cuando quiera. Grey no ocultó el hecho de que había derrotado a la dama en la platier. No sólo la derrotó, sino que también obtuvo algo como recompensa. En el momento en que lo usara, se volvería más fuerte de lo que era actualmente. La joven miró a Grey con expresión temerosa. Si lo que dijo era cierto, entonces podría matarla mientras el joven luchaba contra la dama en la platier. Grey le sonrió y se concentró en la batalla que estaba en curso, aplaudiendo en algunas ocasiones. La joven se sintió disgustada, pero no podía atacarlo, por lo que aplaudió ante su coerción. El joven luchaba por su vida en la plataforma, mientras Grey observaba. No sólo Grey, sino también el duro que resultó herido debido a su coerción estaban mirando. La joven quiso ayudar al joven cuando éste resultó herido por el ataque de la señora en el andén. Grey la miró con una mirada mortal y ella hizo una pausa. Sabía que si daba un paso, podría morir a causa de su ataque. Después de unos minutos, la señora dijo, falló. El joven de la facción sífilis caminaba deprimido. Había fallado en el intento y también resultó herido en la batalla. Si no fuera por el ataque sorpresa de Grey, habría ganado, pero Grey lo atacó cuando estaba a punto de ganar. Tu turno. Grey empujó a la joven hacia adelante. La joven lo miró con ojos de disculpa, no quería intentar esto en ese momento. Muévete o pelearás conmigo. El rostro de Grey mostró seriedad. La joven tenía confianza en superar esta etapa, pero con Grey aquí, ¿pasaría? La joven de la facción sífilis entró en la plataforma, un poco asustada. El joven de la facción sífilis no se atrevió a alejarse más de cinco metros de la platier. Con Grey presente allí, sabía que intentaría matarlo. Si Grey lo atacara, perdería la vida. Grey le sonreía radiantemente, pero todo lo que el joven vio fue una sonrisa diabólica. Grey era el diablo. Cuando la joven subió a la plataforma, la señora apareció una vez más y repitió las mismas palabras. Grey estaba observando desde un lado, a veces asintiendo e incluso aplaudiendo el esfuerzo de la joven, otras veces, abucheando. En resumen, estaba tomando la batalla como una forma de entretenimiento. No solo eso, sino que quería irritar a la joven que estaba peleando. El joven miró a Grey y vio que Grey le lanzaba una mirada. Su cuerpo se estremeció cuando vio los ojos de Grey, sabía que el Grey actual que aplaudía la actuación de la joven no era el Grey Raul. Alguien que podía matar a una persona en un abrir y cerrar de ojos no era alguien a quien tomara la ligera. Grey podría estar sonriendo, pero era malvado. El joven mantuvo sus ojos en Grey todo el tiempo, no quería que Grey se le acercara sigilosamente. Continúa mirando y te mataré. Una voz espeluznante resonó en los oídos del joven. La figura de Grey todavía estaba en el mismo lugar, pero podía sentir un aura escalofriante en su espalda. Sabía con certeza que Grey estaba parado frente a él, aunque todavía podía ver la figura de Grey en su posición anterior. Sus ojos se abrieron al darse cuenta cuando la figura se disitó. Imagen remanente. Murmuró, con una sonrisa irónica en su rostro. La velocidad de Grey era algo que no podía imaginar. La imagen residual representaba la extraña velocidad de Grey. Si Grey hubiera usado el elemento espacial, no habría podido dejar una imagen residual, solo cuando se movía con su cuerpo aparecería una imagen residual. El hecho de que Grey pudiera aparecer detrás de él solo con su velocidad física significaba mucho. ¿Cómo es tan rápido? Su mente estaba alborotada. ¿Disfrutaste mi batalla? Grey le preguntó al joven, observando más de cerca la batalla en curso. A la joven le iba bien contra la dama. Se podía ver que no estaba usando toda su fuerza. Esto tuvo mucho que ver con la presencia de Grey. Si intentaba usar toda su fuerza, no sería capaz de defenderse del posible ataque furtivo de Grey más adelante. El joven estaba herido y sus fuerzas habían disminuido, era el más fuerte del grupo, pero no parece ser rival para Grey. Estaba peleando cuando vio a Grey parado detrás del joven. Su corazón dio un vuelco y cometió un error, dándole a la dama la oportunidad de derrotarla. Concéntrate en la batalla, tendrás más de que preocuparte después. Dijo Grey. La joven estaba asustada, pero no podía hacer nada al respecto. Grey era demasiado fuerte. Al principio, no pensaban demasiado en Grey y sentían que no estaba a su nivel. Eran genios por derecho propio y sentían que Grey no era más fuerte que ellos. Cuando obligaron a Grey a subir a la plataforma, pensaron aún menos en él cuando aceptó. Para ellos, un verdadero genio nunca estaría de acuerdo con eso. Solo después de que Grey causó la muerte del joven en el plano sabio comprendieron que se habían metido con un demonio. El joven todavía tenía la idea de ser más fuerte que Grey, después de todo, Grey no luchó contra ellos y usó engaños para separarlos. Sin embargo, después de lesionarse, ya no se atrevió a luchar contra Grey. Una vez que terminara de curarse, se haría cargo de Grey. No podía creer que Grey fuera tan tonto y le permitiera sanar. La joven en la plataforma estaba por su vida en la plataforma después de ser distraída por la repentina aparición de Grey. Un minuto después, la voz de la señora volvió a sonar. Fallado. Aparte de cuando la dama luchó contra Grey, había estado hablando todo el tiempo. Grey no solo la golpeó, sino que la aniquiló directamente. Ella no tuvo la oportunidad de decirle que ganó. Es una pena. Dijo Grey cuando la joven bajó de la plataforma con expresión agotada. Levantó la cabeza para mirar a Grey y, sin decir nada más, se alejó. Grey se rió entre dientes. ¿De quién fue la idea de matarme? La joven hizo una pausa, mientras el joven se estremeció, pero no mostró ningún miedo. La joven no dijo nada, solo miró fijamente a Grey. ¿No quieres decirlo? No esperaba que lo hicieras. Grey esperaba tal reacción. Quería agarrar el hombro del joven, pero estaba cubierto de niebla negra. Él sonrió, sin miedo a esta niebla. Su dominio de fuego se extendió, cubriéndose a él y al joven. El joven se dio vuelta y atacó, tratando de obligar a Grey a retirarse. Grey bloqueó el ataque con su piel cubierta de escamas antes de atacar al joven con un poderoso golpe. El joven escuchó el sonido de sus amoplatos rompiéndose y chillando de dolor. El puño de Grey aterrizó en su hombro, después del primer golpe, el sonido de los huesos rompiéndose se extendió nuevamente. Grey golpeó las costillas del joven con una velocidad aterradora. En el espacio de un segundo, Grey desató más de 20 golpes. El dominio del joven fue absorbido por su cuerpo y su cuerpo se infló mientras intentaba luchar contra el dolor de tener los huesos rotos. El cuerpo del joven comenzó a crecer y le lanzó un puñetazo a Grey. Grey bloqueó el ataque pero dio un paso atrás. Levantó la cabeza para mirar al joven y una sonrisa se formó en su rostro. Interesante. La joven se quedó helada al escuchar el grito del joven. No fueron los únicos presentes allí. Los demás que no habían logrado pasar el escenario quedaron impactados por la fuerza de Grey. Había pasado menos de un segundo desde que apareció la niebla, pero escucharon al joven gritar de dolor. Por la forma en que gritó, era obvio que estaba experimentando un grado de dolor inimaginable. Todavía estaban pensando en eso cuando la figura del joven se infló. Después de lanzarle un puñetazo a Grey, el impacto solo hizo que Grey diera un paso atrás. ¿Tan fuerte? Este era el único pensamiento en la cabeza de todos los presentes. Incluso el joven que luchaba contra Grey tenía los mismos pensamientos que ellos. Grey era demasiado fuerte. La joven actuó en ese momento, al ver al joven usando esta técnica, desató su esencia, y la esencia de oscuridad abandonó su cuerpo, fusionándose con el cuerpo del joven. La fuerza del joven se disparó, y en un abrir y cerrar de ojos, la tercera etapa subió a la cuarta y finalmente a la quinta. El joven podía sentir el impactante poder fluyendo a través de su cuerpo. Sabía que no duraría, así que atacó de inmediato. Grey, ya prediciendo esto, desapareció de donde estaba parado, apareciendo cerca de la joven y atacando. La joven estaba concentrada en alimentar al joven y nunca esperó que Grey cambiara de objetivo. Auge. El puño de Grey aterrizó en su espalda y explotó con llamas de color azul pálido. La joven gritó de dolor, su grito fue incluso más fuerte que el del joven. Su columna se rompió por el golpe de Grey. Ella cayó al suelo, incapaz de levantarse. El joven acababa de correr cuando la joven fue enviada volando. Miró a Grey con ojos enfurecidos, rugió y atacó. A Grey no le molestaba, sabía que sería difícil luchar contra el joven en este estado. Aunque estaba seguro de que no perdería, no quería gastar demasiada energía aquí. Ya había notado que no había forma de restaurar la energía aquí. Si fuera descuidado, podría meterse en problemas. Por supuesto, era una de las pocas personas que no estaba demasiado preocupada, sus reservas de esencia eran más del triple que las de los generables elementales ordinarios de primera etapa. El joven continuó atacando, Grey lo esquivó y se dirigió hacia la joven. Podía sentir que incluso con la herida, ella todavía estaba alimentando al joven. Cuando apareció, le dio una patada, enviándola a volar. Toda la parte izquierda de sus costillas se rompió por esta patada. Abrió la boca, pero lo único que salió de ella fue sangre. Su cuerpo físico no estaba ni cerca del de Grey. La joven aterrizó en el suelo y lo que siguió fue lo que nadie esperaba, a excepción de Grey ya que fue él quien la pateó. La joven gravemente herida escuchó una voz que la asustó. Derrótame y pasa. Sí, aterrizó en la platier. En su estado actual, no pudo bloquear ningún ataque de la dama. Incluso si la dama se contuviera, aún podría empeorar su herida, si no matarla en el primer ataque. La señora se quedó helada después de decirle esas palabras, un poco confundida. Esta era la primera vez que se encontraba con algo como esto. Aunque hizo una pausa, atacó casi en un segundo. La joven, que todavía estaba transfiriendo esencia al joven, se vio obligada a detenerse. Tenía que intentar aguantar el primer ataque de la dama. La señora la abandonaría después de este ataque, de eso estaba segura. El aura del joven descendió a la cuarta etapa. Grey todavía no se enredó con él, solo envió algunos ataques ocasionales mientras lo esquivaba. El joven estaba frustrado. Había pasado casi un minuto desde que usó esta técnica, pero no había podido hacerle nada a Grey. Apenas podía seguir la ubicación de Grey, y mucho menos atacarlo. La joven en la plataforma usó todas sus fuerzas para bloquear el ataque y se quedó sin aire. Estaba literalmente en su último aliento después de ese ataque, otro ataque y lo más probable es que muera. Fallido. La señora desapareció después de decir esto. La joven ni siquiera podía levantarse de la plataforma, yacía allí mientras goteaba sangre. No se atrevió a abandonar la plataforma por miedo a que Grey la atacara. Sin embargo, su expresión cambió drásticamente cuando sintió una fuerza de succión. Grey había usado directamente su elemento viento para arrastrarla fuera de la plataforma, ella todavía mostraba una expresión de miedo cuando sintió que su cuerpo retrocedía. Sintió un poco de éxtasis, pero la alegría murió cuando escuchó la misma voz una vez más. Terrótame y pasa. Miró a Grey, que sonreía con odio. Nunca había sentido tanto odio por nadie en su vida, y había una alta posibilidad de que no tuviera la oportunidad de sentir odio por nadie más. La dama hizo una pausa cuando vio a la joven una vez más. Desafortunadamente, ella debe atacar ya que eran las reglas. El retador debe al menos bloquear o esquivar un ataque. La joven sólo pudo observar impotente cómo el ataque aterrizaba en su cuerpo. No tuvo tiempo de abrir la boca. El joven que aún se encontraba en su estado inflado miró el cuerpo sin vida de la joven. Tenía los ojos muy abiertos, mostrando su indignación. Se volvió para mirar a Grey, animal. Grey miró el cadáver de la joven. No podía decir que sintiera ningún tipo de lástima por ella. Era la naturaleza, si fueran más fuertes que él, lo habrían matado, pero él era más fuerte, así que los mató. Siempre había matado a quien quisiera matarlo y no sentiría ninguna simpatía por esa gente. El joven luchó contra Grey con todas sus fuerzas, su cuerpo inflado comenzaba a encogerse después de dos minutos y su fuerza también se deterioraba. Aún así, no dejó de atacar a Grey. Quería que Grey pagara, incluso si no podía matarlo, quería asegurarse de que Grey resultara herido y no pudiera avanzar. Grey era como un pez en el agua, esquivando fácilmente todos sus ataques. Con el elemento espacial de Grey, era casi imposible para el joven siquiera tocar su ropa, y mucho menos hacerle daño. Sabiendo que el poder de ataque del joven estaba en su punto máximo, Grey no quería recibir ningún ataque de su parte. El joven comenzó a caer en un estado desesperado mientras atacaba frenéticamente. No importa cómo atacara, siempre fallaría un poco a Grey. Sabía que todo esto se debía a su inferior velocidad y no pudo evitar sentirse impotente. Grey fue demasiado rápido. No se sabe que los elementalistas de la oscuridad sean los más rápidos, podrían tener poderes de ataque mortales, pero no estaban al mismo nivel que los elementalistas del rayo, el viento, el espacio y la luz en lo que respecta a la velocidad. Grey tenía todos estos elementos, además de su aterradora velocidad física. Ni siquiera un elementalista de luz podría alcanzarlo, y mucho menos un elementalista de oscuridad. El tiempo pasó volando y el joven volvió a su estado anterior, bueno, un estado peor que su estado anterior. Apenas podía mantenerse en pie después de que su cuerpo inflado se secara. Grey negó con la cabeza cuando vio al joven. Ya había herido al joven cuando atacó por primera vez. Supongo que es hora de que intentes el desafío una vez más. Chasqueó la lengua y dijo. El joven no pudo responder, sangraba por los siete orificios. Grey usó el elemento espacial para dejarlo caer sobre la platier. No se fue, quería asegurarse de que el joven muriera antes de irse. Los demás que observaban desde un costado no sintieron demasiada simpatía por el trío de la facción Sicilis. Todo lo que sintieron en ese momento fue miedo, miedo al demonio humano que estaba frente a ellos. Grey era fuerte y astuto. Tener estas dos características lo hacía aún más formidable. La señora en la plataforma apareció, al ver a otro participante al borde de la muerte, no pudo evitar mirar a Grey. Grey actuó como si no la viera, observando de cerca los movimientos del joven. Pudo ver algo retorciéndose en la piel del joven. Cuando estaban peleando, él no se dio cuenta, sólo ahora que el joven no podía moverse lo notó. La señora repitió las mismas palabras y atacó. Como era de esperar, el joven no pudo bloquearlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de morir, algo sucedió. Su cuerpo pareció volver a la vida y le disparó a Grey. Las pupilas de Grey se dilataron al ver esto como una gran sensación de crisis surgió en su corazón, sin esperar nada más utilizó el poder de teletransportación para salir del lugar. Podía irse ya que ya había pasado el escenario. En el momento en que fue envuelto por los poderes de teletransportación, el joven apareció ante él y, con una risa feroz, explotó. Grey dejó escapar un gemido ahogado mientras la sangre brotaba de un lado de su boca. Incluso con el poder de teletransportación que lo cubría, todavía se vio afectado por el impacto. Los demás que no pasaron de etapa no tuvieron tanta suerte como él. Murieron a causa de la explosión. Los ojos de Grey estaban fríos cuando apareció en el siguiente escenario. Un lugar cubierto de nieve. No podía importarle la belleza del paisaje que tenía ante él, todavía podía recordar los ojos del joven. Gnomos. Dijo con los dientes apretados. Sí, el joven estaba controlado por un gnomo. Puede que no se diera cuenta, pero en el momento en que su conciencia se desvaneció después del ataque de la dama, su cuerpo fue controlado por algo más. Grey estaba 100% seguro de que era un gnomo quien controlaba al joven. Los gnomos tenían diferentes habilidades y poder controlar a una persona muerta era una de las más fáciles. Al verlo decidido que estaba el gnomo a matarlo, estuvo seguro de que conocía su identidad. Facción de la sífilis. Murmuró para sí mismo. La probabilidad de que fueran miembros de negromantes no era baja. Eran una facción elementalista de la oscuridad que había crecido lentamente con el tiempo. En general, se sospecha que todas las facciones elementalistas de la oscuridad son negromantes, pero no había manera de aclararlo así que otros los dejaron en paz. Ha habido negromantes que lograron colarse incluso en las facciones superiores, por lo que se sospechaba que todas las facciones trabajaban con los gnomos. Grey era un individuo que estos gnomos querían muerto, a toda costa. Lo vieron como una amenaza ya que podía neutralizar sus habilidades más fuertes, incluso usándolas a su favor. No sabían por qué no había enseñado esta técnica a otros todavía y se alegraban de no haberlo hecho. Ahora querían matarlo antes que él. Grey sabía que estas personas lo querían muerto y, considerando cuántas veces casi lo habían matado, los odiaba hasta la médula. Cualquiera afiliado a negromantes o gnomos era su enemigo. Apartó ese pensamiento de su cabeza y miró a su alrededor. El mundo blanco como la nieve era cautivador a la vista. Me pregunto qué podría ser este juicio. Él murmuró. Como estaban en un lugar nuevo que necesitaba algo de exploración, trajo al líder del conejito y a White para que lo ayudaran. El dúo empezó a jugar en la nieve en lugar de ayudar. Grey no pudo evitar darse la palma cuando vio esto. Era evidente que el dúo todavía era joven. Bueno, él también, pero sentía que era más maduro que ellos. Al menos, no jugó en la nieve en el momento en que la vio. Después de dejar que el dúo hiciera lo que quisieran durante unos minutos, volvió a centrar su atención en el asunto en cuestión y descubrió cómo salir de este lugar. A Boyd no le gustó que lo interrumpieran, pero Grey prometió hacerle un lugar lleno de nieve cuando abandonaran este lugar para que estuviera contento. El líder del conejito tampoco tuvo ningún problema con esto. Comenzaron a explorar el lugar, buscando la oportunidad de irse. Caminaron durante más de una hora antes de ver lo que buscaban. Frente a ellos había un gran edificio de cristal. Podían escuchar los sonidos de la gente dentro del edificio. Grey miró al dúo, especialmente a Boyd. Boyd, que ya conocía la intención de Grey, respondió. No hay tesoros adentro. Grey se sintió un poco decepcionado cuando escuchó esto, pero no se rindió, sabía que había algo que ganar en cada etapa, solo tenía que asegurarse de hacer lo mejor que pudiera para conseguirlos. Tomemos como ejemplo la última etapa, teledransportarse a voluntad no fue el beneficio que obtuvo de allí, sino que fue una técnica elemental. Como no tenía técnicas elementales de luz, pidió esto. La dama lo impactó con una técnica de ataque elemental ligero. Por lo que leyó al respecto, sabía que esta técnica sería temible. Continuó caminando y pisó el edificio de cristal. Había hileras de mesas y a los lados estantes llenos de libros. En el momento en que entró, vio una figura familiar en una de las mesas con expresión frustrada. La persona también lo vio. Amigo, estás aquí. Ven rápido, decodifica esta cosa. Klaus no le dio oportunidad de decir nada y le arrojó un libro. Grey instintivamente cogió el libro y echó un vistazo. Sintió que su mundo se desmoronaba cuando vio el libro. Había un poder especial en ello que lo tomó por sorpresa. Cuando Klaus vio el cambio en su expresión, sonrió avergonzado antes de decir, olvide decirte que te prepares. Tenía prisa y se olvidó de las reglas antes de leer este libro. La mente debe estar tranquila y deben cubrirse los ojos con su conciencia espiritual. Grey no hizo nada de eso y casi se desmaya por la presión que sintió. ¿Qué son estos libros? Grey recuperó la calma y preguntó. Esta era la primera vez que veía un libro como este y, para ser honesto, estaba bastante intrigado. Estas son preguntas que sabrás a través de las páginas. La proyección del anciano apareció una vez más. Había estado siguiendo el progreso de Grey y vio todo lo que sucedió en la ronda anterior. El hecho de que Grey pudiera matar a la dama fue una hazaña impactante. Estaba tan sorprendido como cuando Grey logró derrotar a ese joven. Mientras la dama aún estaba viva, se sabía que era casi invisible entre sus compañeros. Mientras crecía, no sufrió ninguna derrota hasta que llegó al pico, donde se encontró con algunas figuras aterradoras, incluido el joven. Ella perdió contra ellos, pero sería difícil si quisieran matarla. Grey, por otro lado, la mató mientras otros lo distraían, fue una hazaña impactante. Eres tú otra vez. Dijo Grey cuando vio al anciano. El anciano sonrió pero no habló más. ¿No hay nada que quieras decirme? Preguntó Grey. Tu amigo ya te dijo lo que necesitas saber. Para salir de este lugar, debes entender cómo fue construido. Y todo eso está en los libros. Dijo el anciano, antes de tomar asiento. Grey miró al anciano, preguntándose si ganaría algo si lo mataba. Como si viera a través de los pensamientos de Grey, el anciano dijo, no puedo morir. Klaus, que estaba al lado, se sorprendió al escuchar esto. No entendía por qué el anciano le decía a Grey que no puede morir. Esta era la tercera ronda y había estado atrapado aquí por un tiempo. Superó las etapas anteriores y sintió que no tendría ningún problema con los demás. Desafortunadamente, estaba atrapado aquí. Grey ya nos molestó más con el anciano y se sentó cerca de Klaus, ojeando las palabras del libro. Esta vez, no fue golpeado por una ola opresiva, sino que vio algunas palabras oscuras. ¿Has podido leerlos? Se volvió hacia Klaus. Klaus había estado aquí por un tiempo, por lo que sentía que debería saber algunas cosas al respecto. No. Lo he intentado durante horas, pero nada. Creo que tienen que ver con matrices. Respondió Klaus. Grey asintió y se concentró en el libro. Mientras Grey leía, el anciano lo miraba con una mirada extraña. Cuando Klaus le arrojó el libro a Grey, pudo haberlo detenido, pero no lo hizo. Sentía mucha curiosidad por Grey y quería saber cómo reaccionaría. Para ser honesto, no esperaba que Grey se recuperara en tan poco tiempo. Este niño es especial. Veamos si puede llegar a la última etapa. Pensó para sí mismo antes de mirar a Klaus. Pensar que son amigos. No sabía qué pensar sobre la situación de Klaus. Si Grey no hubiera venido, estaba claro como el día que no había manera de que Klaus hubiera podido superar esta etapa. Pero Grey llegó en el momento en que estaba a punto de darse por vencido. ¿Es una coincidencia? ¿O su suerte es así de buena? Había visto los casos de Klaus y, a diferencia de Grey, que trabajó duro para ello, Klaus no parece hacer nada especial, pero es recompensado. Incluso en esta etapa. Otros fueron teletransportados a una gran distancia de este lugar, pero él apareció directamente en el edificio. La suerte de Klaus fue divina. Grey estaba concentrado en leer el libro mientras Klaus estudiaba el edificio desde un costado. El hielo era tan poderoso que por mucho que lo intentara, no podía dejarle ni un rasguño. Incluso había intentado usar la espada que obtuvo de este lugar, pero el resultado fue el mismo. El hielo lo rebotó. Algunas horas más tarde, los ojos de Grey brillaron con una luz comprensiva. Ya veo. Conjuntos tan intrincados. Buen material. Él exclamó. ¿Puedes salir de este lugar ahora? Klaus preguntó desde un lado. Estaba cansado de jugar con Boyd y el líder del conejito. Todavía no, pero debería entender más sobre esto después de leer más libros. Respondió Grey. Terminó el libro después de unas horas. La memoria de un elementalista era aterradora, el hecho de que Grey lo leyera durante tanto tiempo estaba más allá de la comprensión de Klaus. Solo el anciano miró a Grey con expresión de asombro. Grey era un genio, no podía negar este hecho. La mayoría de la gente solo pensaría en cómo salir de este lugar, Grey era diferente, no quería simplemente irse a este lugar, quería más. Si pudiera entender este conjunto, su habilidad en términos de conjuntos se dispararía. Klaus estaba un poco decepcionado y caminó hacia un lado. Quedarse aquí fue casi como la facción luz de luna. Dentro de la facción, estuvo cubierto de nieve casi todo el tiempo. No importa de dónde fuera, vería nieve o agua. Se estaba cansando de ver el mismo paisaje. Boyd y el líder del conejito no estaban tan entusiasmados como la primera vez que vieron este lugar. Al menos es mejor que la facción. Klaus pensó para sí mismo mientras atrapaba un copo de nieve. Podía sentir algunas cosas que eran diferentes con esta nieve y la nieve en Monlit Faction. Después de un rato, se sentó en la nieve fuera del edificio y comenzó a cultivar. No se sabía qué estaba haciendo. Un elementalista de agua. Este lugar es genial para él. Murmuró el anciano mientras miraba a Klaus. Klaus descubrió la diferencia por sí solo y empezó a cultivarla. Había una alta posibilidad de que Klaus tuviera un gran poder una vez que entendiera algunas cosas sobre el elemento agua. La fuerza de su dominio también vería un aumento. El tiempo pasó en el lugar. Pasaron dos días en un abrir y cerrar de ojos. Gray había estado leyendo sin parar, mientras Klaus todavía se cultivaba. Se podría decir que el dúo estaba perdido en lo que estaban haciendo. Solo después del tercer día Gray dejó de leer los libros. Ya entendía algunas de las cosas en este lugar, incluso cierta técnica de cultivo que hacía que la nieve aquí fuera diferente. Buen material. Él exclamó. Dime que podemos irnos ahora. Klaus entró al edificio una vez más. Podemos. La respuesta de Gray hizo que algunas de las personas presentes lo miraran. Cuando vino aquí, Klaus no era la única persona presente. Todavía había algunas caras desconocidas aquí, y más habían entrado al lugar. Algunas de estas personas estaban perdidas en los libros, era evidente que eran capaces de entender algunas cosas como Gray. No todos eran como Klaus, que no se tomaba en serio estas cosas. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vámonos. Instó Klaus. Gray se rió entre dientes, se volvió hacia el anciano y le hizo una reverencia. Gracias por la oportunidad, mayor, nos iremos primero. El anciano miró a Gray y negó con la cabeza, estaba a punto de responder cuando vio algo. Sus ojos se agrandaron cuando vio esto y se rió entre dientes sin saberlo. Gray llevaba el libro que permitiría a cualquiera comprender la técnica. Esta era una técnica de habilidad de hielo superior que aumentaría la fuerza de cualquier elementalista de agua. Gray no solo entendió cómo estaba construido el lugar, sino que también encontró una manera de acceder a él. ¿Cómo logró utilizar la técnica tan rápido? El anciano tenía algunas dudas. Incluso si Gray hubiera podido descubrir la técnica, no debería haber podido usarla tan pronto. Lo que hizo Gray fue utilizar una puerta trasera para eliminar el aspecto más importante de la técnica. A este paso, no importa cómo otros entendieran este lugar, aparte de irse, no podrían conseguir nada. El anciano no sabía si debería sentirse impresionado por el genio de Gray o molesto por sus acciones. Sacudiendo la cabeza, observó cómo el dúo y las dos pequeñas bestias mágicas desaparecían. Tenía mucha curiosidad sobre el próximo lugar que visitarían. Y... en otra ubicación. Gray apareció en un volcán, pero no encontró a Klaus con él. ¿Podría haber superado esta etapa? Miró a su alrededor con curiosidad. Void y el líder del conejito todavía estaban con él, pero Klaus había sido teletransportado a otro lugar. Afortunadamente pensó en lo que esto sucedía y le impartió la técnica a Klaus. Klaus era un elementalista de agua, a diferencia de él que tenía tantos elementos, Klaus dependía completamente de su elemento agua. Gray no tenía idea de que este era el primer lugar donde apareció Klaus y que había superado esta etapa. Gray todavía estaba pensando en algunas cosas cuando unas criaturas hechas de llamas lo atacaron. La fuerza de estas criaturas era promedio, con un movimiento de su mano, Gray las envió a volar. No tenía tiempo para preocuparse por las cosas en el plano sabio. Incluso un venerable elemental en las primeras etapas no podría hacerlo retroceder. Después de destruir el primer lote, aparecieron más. Veo. No se fue inmediatamente, sino que usó su elemento fuego para luchar contra estas criaturas. Notó que había un aumento en su habilidad de disparar, aunque pequeño, todavía podía sentirlo. Después de usar sus llamas heladas para atacar, no sintió el mismo aumento que antes. Continuó luchando con las criaturas que se formaron a partir de las llamas del volcán. A medida que avanzaba la batalla, Gray aprendió algunas cosas. Aumenta el picor. Boyd y el líder del conejito ya estaban en la cima del volcán, donde estaba a salvo. Cuanto más tiempo permanecían allí, más calor hacía. No sólo eso, sino que las criaturas se están volviendo más fuertes. Sólo alguien tan loco como Gray se quedaría allí en ese momento. Gray no quería simplemente irse a este lugar. Cada lugar tenía sus beneficios, no se iría tan fácilmente. Debería haber algo que ganar a partir de aquí. Continuó luchando bajo el intenso calor, sin retirarse. Si Klaus estuviera aquí, habría maldecido la estupidez de Gray. Este no era el lugar donde se encontraba el tesoro principal. Gray no se dio cuenta de esto y continuó luchando con las criaturas. Las criaturas habían comenzado a mostrar la fuerza de un venerable elemental, dado su número, Gray sabía que tendría que abandonar este lugar lo suficientemente pronto. Mientras continuaba luchando, de repente empezó a darse cuenta de algo diferente. Es como la nieve. El calor es diferente. Sus ojos se abrieron como platos. Al principio no lo notó, pero a medida que el calor aumentó, sintió la diferencia entre ellos. El calor aquí era más intenso que en cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Intentó estudiarlo, pero fue inútil. No podía sentir nada de eso. Sus ojos mostraban desilusión. Por cómo iban las cosas, sabía que aprender esta técnica iba a ser difícil. Lo había estado intentando durante un tiempo, pero no había podido entender nada. Lo peor era que el calor era cada vez más intenso. Si no se iba pronto, estaría en peligro. Después de unos minutos más, se rindió y abandonó el volcán. Estaba sudando profusamente. Boyd y el líder del conejito lo miraron como si fuera un idiota. No vieron la razón detrás de sus acciones. Gray no se molestó en explicarles nada. Cuando salió del volcán, no pudo evitar soltar una risa autocrítica. Si permanecía dentro del volcán durante los próximos tres años, no sería capaz de entenderlo. La razón de esto era que en realidad no había nada dentro que comprender. La razón por la cual el lugar se estaba calentando era porque había alguien que estaba agregando algo que parecía carbón dentro del volcán. Este lugar ni siquiera podría llamarse volcán, era más como un horno, con forma de volcán. ¿Por qué no me lo dijiste? Le preguntó al dúo. Parecías estar disfrutando tu pelea con ellos. No tenemos ningún tipo de entretenimiento aquí, así que ¿por qué no ver cómo te cocinan? Boyd respondió honestamente. Sabían que Gray no moriría, así que no pensaron que hubiera ningún problema en no decírselo. Gray, por otro lado, se sintió un poco extraño cuando escuchó la palabra cocinarse. Por muy gracioso que sonara en sus oídos, era la verdad. Literalmente lo estaban cocinando. Había una figura gigante añadiendo carbón al fuego, haciéndolo más caliente. Gray caminó hasta donde estaba el gigante e inspeccionó el lugar. Miró el lugar donde el gigante estaba colocando las brasas y se sumió en sus pensamientos. Existía la posibilidad de que pudiera comprender lo que quería de este lugar siempre que permaneciera allí un poco más. Sintió que había una manera de aumentar la intensidad de sus llamas. Incluso si no podía aumentar la frialdad de sus llamas heladas, quería calentar las llamas normales. Sus llamas heladas siempre habían sido superiores a sus llamas azules normales. Mientras lo estudiaba, pronto tuvo la idea general que quería. Yo me cultivaré primero, ustedes pueden hacer lo que quieran. Gray ya nos molestó más con el duro. Estaban en una isla y valía la pena explorarla, pero su objetivo por ahora era ver si podía aumentar el calor de sus llamas. El vacío desapareció en el momento en que dijo esto, el líder del conejito lo persiguió. El gigante había dejado de añadir carbón, al parecer, solo lo hacía cuando había gente. Gray cerró los ojos y empezó a sentir el calor. Me pregunto si puedo hacer algo como esto, aumentando el calor de mi llama mientras la uso. De repente se le ocurrió una idea. Si creaba algunas llamas y las alimentaba, se volvería más caliente y más fuerte. Sin embargo, eso llevaría mucho tiempo lograrlo. Debería intentar ver si puedo aprender esto primero. Si no, optaré por la alternativa. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, Gray estaba sentado en el mismo lugar como una estatua. Su cuerpo brillaba con llamas azules que desprendían un calor intenso. Habían pasado algunas horas y había notado que había un ligero aumento. Este lugar le estaba brindando algunos beneficios, haciéndolo más fácil. Según su observación, este era el lugar perfecto para aprender a aumentar el calor de sus llamas. Aunque estaba eufórico, el tiempo necesario para un aumento fue demasiado largo. Si continuaba a este ritmo, necesitaría al menos un mes antes de poder duplicar el estado anterior. Después de pensarlo un poco, decidió quedarse un día. Una vez que terminara el día, pasaría a la siguiente ronda. No había garantía de que los otros lugares no tomarían algún tiempo. Mientras estaba a un lado, notó que el gigante se movía. Abrió los ojos y miró el horno parecido a un volcán con una mirada profunda. Alguien está aquí. Se puso en contacto con Boyd y lo llamó. No sabía quiénes eran, sería malo si fueran sus enemigos y más fuertes. Miró durante un rato y vio salir a un grupo de cinco. Familia Baergal.apostrofo. Reconoció a uno de ellos, Aegis le habló de este joven y le dijo que era el líder de la generación más joven de la familia Baergal. Según lo que dijo Aegis, era un genio que logró adquirir la habilidad innata de un dragón cuando llegó al plano elemental venerable. El joven tenía una expresión severa en su rostro. Cuando vio a Grey, lo miró fijamente durante mucho tiempo. Por alguna razón, podía sentir que Grey era como ellos. Asintió con la cabeza hacia Grey, miró al gigante y se fue con su grupo. Grey los vio irse y le informó a Boyd de su presencia. Como la gente no era enemiga, Boyd no regresó, pero tampoco se alejó mucho. Grey continuó su entrenamiento. Cuanto más tiempo permanecía allí, más gente venía. Pronto pasó un día con Grey clavado en el mismo lugar. Grey abrió los ojos y, al mismo tiempo, el gigante se levantó y empezó a trabajar de nuevo. No le molestaba quién entraba a este lugar, mucha gente había entrado y salido. Justo cuando estaba a punto de irse, vio una figura que salía corriendo del horno. Vio la cara y sonrió, era alguien de la facción abisal. La joven que salió miró a Grey con una expresión fría, ¿eres Grey? Grey asintió mientras accedía a ella, ella era alguien que estaba en la quinta etapa del plano elemental venerable. La joven atacó en el momento en que vio a Grey asentir. Grey solo pudo negar con la cabeza y bloquear el ataque de la joven. Ella era una multielementalista y atacaba con tres elementos. Grey bloqueó el rayo, esquivando las palas de viento que siguieran. Fue atrapado por una mano hecha de agua. La mano lo estrelló contra el suelo. Grey sintió que su cuerpo se balanceaba, pero con su fuerte físico, se necesitaría más que eso para mantenerlo abajo. Se levantó y atacó a la joven con su elemento fuego. Las llamas azules ardían con una intensidad feroz. La joven usó el elemento agua para bloquear el ataque antes de que un rayo cayera del cielo y golpeara de Grey. Una cúpula de tierra apareció sobre la cabeza de Grey, con un escudo escondido en ella. El escudo estaba hecho de la armadura. No quería que la joven lo viera, así que lo escondió en la cúpula. El rayo fue bloqueado por la combinación de la cúpula de tierra y la armadura. Grey desapareció de donde estaba parado, atacando a la joven desde otro ángulo. La joven bloqueó el ataque y retrocedió unos pasos. La intensidad de las llamas de Grey no se parecía a nada que hubiera visto antes. Hizo una pausa y miró a Grey desde unos metros de distancia. Grey no atacó tan bien, mirándola fijamente. Sabía que pelear aquí no era lo mejor. No había forma de recuperar la esencia elemental. La joven también lo sabía. Tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Ella estaba en la quinta etapa del plano elemental venerable, Grey solo estaba en la primera etapa, sin embargo, estaba luchando en igualdad de condiciones con ella. Fue algo impactante de experimentar. La razón por la que atacó fue que sentía que sería capaz de vencerlo, pero ese no parece ser el caso. ¿Aún quieres continuar? Grey preguntó con una sonrisa. Intercambiaron algunos movimientos y no había forma de saber quién era más fuerte. Por supuesto, sintió que podría vencer a la joven en una batalla. La joven estaba a punto de responder cuando vieron al gigante moverse. Grey centró su atención en la caldera. El gigante ni siquiera había podido añadir más carbón cuando apareció una figura. La figura era alguien con quien Grey estaba familiarizado. La joven de la facción Sifilis. Cuando vio a Grey, sus ojos se iluminaron y atacó de inmediato. La joven de la facción Abisal no habló y atacó también. Grey estaba actualmente en el medio, por lo que fue atacado por ambos lados. No entró en pánico, con un paso a un lado, esquivó el ataque de la joven de la facción Sifilis y cambió de lugar con ella. Su movimiento fue rápido, lo que dificultó que la joven reaccionara a tiempo. Ella apareció, enfrentando el ataque de la joven de la facción Abisal. Ella bloqueó el ataque y resopló, concentrándose en Grey. Grey sonrió cuando vio que lo miraban. ¿Por qué están tan empeñados en pelear conmigo? Preguntó fríamente. No sentía ninguna presión frente al duro. Contra una persona, sus posibilidades podrían no ser altas, pero contra dos o más, tenía la confianza de poder meterse con ellos. Con su elemento espacial, él no era alguien con quien quisieran enredarse. La joven de la facción Sifilis lo miró con una sonrisa. Somos enemigos, naturalmente te querré muerto. ¿Cuándo nos convertimos en enemigos? Te ofendí. Preguntó Grey. Nos quitaste el secreto. Respondió la joven de la facción Sifilis. Aquí igual. Dijo la joven de la facción Abisal. La ofensiva de Grey fue la misma para el dúo, luchó contra sus facciones en una competencia por un reino secreto y ganó en ambas ocasiones. En ambas ocasiones, se podría decir que Grey ganó la competencia por sí solo. Por eso ambas partes lo odiaban. A Grey no le molestaban estas cosas. No se me puede culpar por tu incompetencia. Su respuesta enfureció al dúo y se poncharon. Grey bloqueó el ataque, esquivando los que no pudo. No le dieron ninguna oportunidad de hacer nada, asegurándose de que solo estuviera a la defensiva. Ni siquiera tuvo la oportunidad de cambiar de lugar. El dúo no iba a darle esa oportunidad. Pronto aparecieron Boyd y el líder del conejito, pero no eran tan fuertes como las personas que luchaban, por lo que no se unieron. Grey les había preguntado si sabían cómo salir de este lugar y lo buscaron. En este momento, podrían irse cuando quisieran. Grey lo pensó y decidió dejar a las jóvenes. No podía luchar contra ellos juntos. No dejes que se vaya. La joven de la facción sífilis persiguió a Grey mientras él corría en otra dirección. La joven de la facción abisal resopló ante las palabras de la joven, pero aún así la persiguió. Al sentir que el dúo lo perseguía, Grey resopló. No crean que no puedo pelear contra ustedes, soy demasiado vago para preocuparme por ustedes dos ahora. Jugaré con ustedes dos la próxima vez. Grey no detuvo sus movimientos. Luchar contra estos dos en este momento era sólo una pérdida de tiempo. Con su fuerza, podría ganar si lo diera todo, pero no quería en ese momento. No sabía a qué tendría que enfrentarse más adelante, luchar a muerte con estas personas en este momento simplemente no valía la pena. El dúo sintió que Grey tenía miedo porque estaba escapando, por lo que se sintieron más vigorizados para perseguirlo. A Grey no le importa nada, después de obtener la dirección hacia donde debía dirigirse desde Void, no disminuyó la velocidad, sino que aumentó su velocidad. El dúo que lo perseguía, especialmente la joven de la facción abisal, se sorprendió. Tenía tanto el elemento relámpago como el viento, por lo que se podría decir que era muy rápida. Ella también estaba en la quinta etapa del plano elemental venerable mientras Grey todavía estaba en la primera etapa, sin embargo, no pudo alcanzarlo. No importa cuánto aumentara su fuerza, no podía seguirle el ritmo y la distancia era cada vez mayor. La joven de la facción sífilis era aún peor, aunque su fuerza era más fuerte que la de Grey, era incluso más lenta que la otra joven. Ella era una elementalista de la oscuridad y la velocidad nunca había sido su mejor aspecto. Grey atravesó todo el bosque y llegó al lugar para teletransportarse a la siguiente área. Sabía que la posibilidad de que entraran en el mismo escenario era muy baja, por eso no le importaba. Void y el líder del conejito aparecieron en su hombro y entró en el portal, dirigiéndose al siguiente escenario. La joven de la facción abisal fue un paso más lenta, antes de llegar, Grey había sido teletransportado. Ella no perdió el tiempo y entró al portal también, abandonando este lugar. La joven de la facción sífilis fue la última en aparecer. Era cinco segundos más lenta que la joven de la facción abisal. Al no ver a nadie presente, siguió los pasos de los otros dos, entró en el portal y desapareció del área. Y... la visión de Grey se volvió borrosa y, unos momentos después, apareció en otro lugar. Este lugar era más sereno que el anterior. Estaba parado en una ladera tranquila. MMM interesante. Miró a su alrededor. No podía ver nada excepto flores. Void y el líder del conejito salieron una vez más, al ver el lugar, comenzaron a explorarlo. Grey caminó en otra dirección mientras ellos iban en otra dirección. Al poco tiempo, pronto vieron algo diferente. Grey fue quien vio esto y llamó a los otros dos. La colina en la que realmente estaban parados no era una colina, más bien era el lomo de una tortuga gigantesca. Grey no podía imaginar cuánto tiempo había estado aquí esta tortuga. Si no fuera por el hecho de que bajó la colina y vio la extraña cabeza, así como la forma de la supuesta colina, no habría pensado que se trataba de una tortuga. ¡Guau! ¿Crees que sabrá bien? Void exclamó en el momento en que lo vio. Lo único que le importaba cada vez que veía otras bestias mágicas era cómo comérselas, no le preocupaba nada más. La comida era lo más importante. Bueno, después de cosas brillantes. Grey negó con la cabeza, pero vio que el líder del conejito también miraba a la tortuga con una mirada interesada. Era obvio que estaba pensando en lo que dijo Void. Pensé que se suponía que sólo debías comer plantas. Grey no pudo evitar preguntar. ¿Qué sabes? Soy una bestia mágica, puedo comer lo que quiera, incluida la carne. El líder de los conejos dijo, excluida la carne de conejo. No puedes comer conejitos. Somos criaturas divinas. Los gatos se pueden comer. Void le mostró los colmillos al líder del conejito cuando escuchó esto. Grey se rió entre dientes cuando escuchó esto pero no dijo nada, su interés estaba en la gran tortuga frente a él. La tortuga no había hecho ningún movimiento desde que aparecieron. ¿Crees que está muerto? Preguntó el vacío con curiosidad. No lo creo. Si mal no recuerdo, las tortugas tienen una vida útil larga. Casi el doble que una bestia mágica ordinaria en la misma etapa. Respondió Grey. Las bestias mágicas tenían una vida útil mejor en comparación con los humanos, pero las tortugas eran especiales, eran una de las pocas bestias mágicas con una esperanza de vida aterradora. Incluso una tortuga que no se cultiva puede vivir fácilmente más de 300 años. Quienes logran cultivarse pueden vivir más. Todavía estaban hablando cuando los párpados de la tortuga se movieron levemente. El líder del conejito fue el primero en verlo y llamó la atención de los otros dos. La tortuga abrió sus grandes ojos y miró fijamente al trío que flotaba en el aire frente a ella. Un humano hablaba de manera arcaica, su voz llena de edad. Habló. Soltó el vacío. Aparte de Void, no había visto ninguna otra bestia mágica que pudiera hablar. Esta tortuga frente a él acaba de hablar, lo que lo sorprendió. Sabía que las bestias mágicas obtuvieron la capacidad de hablar desde el octavo rango. Al pensar en ello, su corazón se apretó cuando la tortuga lo miró fijamente. Podría ser fuerte, pero contra un soberano elemental, ni siquiera podría defenderse, y mucho menos oponer resistencia. Esta tortuga debe tener miles de años, luchar contra ella sería aún más difícil. La tortuga vio el cambio en el rostro de Grey y dijo. No tengo ningún interés en matarte, chico humano. MMMM, ¿de dónde eres? No habló más con Grey y centró su atención en Void. Void miró a la tortuga, después de un tiempo respondió. No sé. A la tortuga no le sorprendió que pudiera hablar, Void era diferente, desde el momento en que lo vio ya podía sentir que era especial. Deberías ser de ese lugar. Creo que sólo podrás saberlo cuando llegues al escenario. Dijo la tortuga. ¿Qué lugar? Grey fue quien hizo la pregunta. Aún estás demasiado débil, lo descubrirás cuando seas lo suficientemente fuerte. Dijo la tortuga de manera misteriosa. ¿Usted pude decirme? Preguntó el vacío. No es necesario que conozcas esa información por ahora, no te servirá de nada. La tortuga respondió. Realmente no sé mucho al respecto, pero sospecho que tú eres de allí. ¿Dónde está eso? Preguntó el vacío. Hay un reino superior. La tortuga pensó por un momento antes de decir. Cuando llegues allí, sabrás por qué dije que estás demasiado débil para saberlo ahora. ¿Un reino superior? Grey tenía una expresión confusa. Sí. La tortuga respondió pero no quiso decir nada al respecto. Preguntó Void, pero la tortuga guardó silencio al respecto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Grey. No lo recuerdo, he estado aquí durante tanto tiempo. La tortuga negó con la cabeza. Había estado aquí desde hacía algún tiempo, incluso antes de la caída de la facción crepuscular. Muy bien, ¿cómo podemos avanzar a la siguiente etapa? Grey no hizo más preguntas y pasó a la parte importante. La tortuga le explicó las reglas a Grey. Al parecer, Grey fue el único que había entrado a este lugar. Para pasar este lugar, Grey tendría que comprender una técnica que le transmitió la tortuga. La tortuga era un elementalista de la tierra y era muy competente con el elemento tierra. La técnica que quería enseñarle a Grey tenía que ver con el elemento tierra. Grey escuchó las enseñanzas de la tortuga y después de un rato hizo una pausa. La tortuga le estaba enseñando una técnica de defensa máxima, y si Grey pudiera aprenderla, su defensa aumentaría. La tortuga cerró los ojos después de que terminó de enseñarle la técnica a Grey. A menos que Grey aprendiera la técnica y la estará aquí, no podría salir de este lugar. Grey comenzó a aprender la técnica, sin querer perder el tiempo. Y... por otro lado. La proyección del anciano tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo llegó allí? El lugar en el que apareció Grey no era parte de los lugares a los que se dirigía la gente. Esta tortuga era una bestia que no podía ordenar, así que al crear este lugar, nadie le agregó la tortuga. La tortuga debe haber sido la que trajo a Grey por sí sola. La razón por la que llevaron a Grey allí probablemente fue por Boyd, que estaba con él. El anciano no sabía que Boyd era la razón por la que llevaron a Grey allí. Le sorprendió el hecho de que Grey fuera llevado allí. Por lo que estaba viendo, podía decir que la tortuga le estaba impartiendo una técnica a Grey. Esta sería la tercera técnica que Grey estaba aprendiendo, y todas eran técnicas de primer nivel en el lugar. La técnica del hielo la aprendió en el edificio de hielo, la técnica de la luz la aprendió de la dama y ahora estaba aprendiendo una técnica elemental de tierra de la tortuga. También vio a Grey comprendiendo algo del último escenario en el que apareció, por lo que existe la posibilidad de que haya obtenido algo bueno de allí. ¿Quién tiene más suerte? El anciano miró a otro lugar, allí estaba Klaus quien entró en un lugar que lo estaba ayudando a aumentar su etapa de cultivo. En todas las etapas, este era el único lugar donde uno podía aumentar su etapa de cultivo. Normalmente, quienes aparecieran allí tendrían que pasar por una dura prueba para intentar llegar allí. No todos pudieron llegar allí después de pasar la prueba. Klaus, por otro lado, fue llevado directamente al lugar donde podría aumentar su cultivo. Esto podría hacer que la gente se arrancara el pelo con frustración, incluso el anciano estaba un poco envidioso. El anciano suspiró, mirándolos a los dos. Estaba Alice que tampoco estaba pasando por una mala racha. Aparte de estos tres, todavía había algunos que habían llamado la atención del hombre dicho. Gray era una entidad extraña, después de Gray, Klaus era el siguiente. Y... El tiempo pasó mientras Gray se cultivaba allí. Antes de que se diera cuenta, había pasado un día. No había podido aprender la técnica por el momento. Abrió los ojos y miró a la tortuga. Mayor, no puedo aprenderlo en poco tiempo. Tengo que irme pronto. Gray sacudió la cabeza decepcionado. No te preocupes, el tiempo aquí es más lento que afuera. Respondió la tortuga. ¿Tiempo? ¿Hay alguna manera de revalentizar el tiempo? Gray quedó atónito. Si conociera una técnica como esta, ¿no sería capaz de cultivar todo lo que quisiera? La tortuga asintió, no te hagas ilusiones, no puedes aprenderlo. Gray se sintió un poco decepcionado cuando escuchó esto, pero no habló más del tema. Esta era la primera vez que escuchaba sobre algo relacionado con la desaceleración del tiempo. No pensó que habría algo como esto. Un día aquí son dos horas afuera. Así que no tienes que preocuparte. La tortuga tranquilizó a Gray. Gray asintió y se concentró completamente en cultivar. Quería aprender esta técnica. Incluso si no lo perfeccionó, quería al menos conseguir algunas cosas. La técnica implicaba aumentar la fuerza de su cuerpo. Con eso, su fuerza física se dispararía. La tortuga no habló más y cerró los ojos al ver que Gray había seguido cultivando. El líder del conejito y Boyd estaban jugando, sin molestarse en nada. Se concentraron en jugar. ¿Crees que podemos llevarnos la tortuga? El líder del conejito le preguntó a Boyd. Boyd lo miró y negó con la cabeza, difícil. Boyd y el líder del conejito estaban planeando cómo convertir la tortuga en sopa de tortuga mientras Gray se concentraba en su entrenamiento. Esta era una buena oportunidad para él, así que no quería desperdiciarla. Y. Pasaron dos semanas en un instante. Gray finalmente abrió los ojos y miró a la tortuga. La tortuga pareció sentir sus movimientos y abrió los ojos para mirar a Gray, con un pequeño atisbo de duda pasando por sus ojos, sin saber por qué Gray dejó de cultivar. He terminado. Gray habló después de un momento de silencio. ¿Terminaste y con qué? La tortuga quedó desconcertada. La piel de Gray comenzó a endurecerse entre los ojos atónitos de la tortuga. Habían pasado poco más de 15 días y Gray había dominado la técnica. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Aunque no se podía decir que Gray lo hubiera captado perfectamente. Sin embargo, ya había aprendido lo básico y podría usarlo en el futuro. Cuanto más lo usara, mejor sería. La tortuga siguió mirando a Gray con asombro, no podía decirle una palabra. La razón de esto fue que sabía lo difícil que era dominar esta técnica. Gray usó solo 15 días, ni siquiera quería creerlo. Si no fuera por el hecho de que sabía que Gray no se había encontrado con esta técnica de antemano, no habría creído que Gray la aprendió en tan poco tiempo. Genio. Los ojos de la tortuga se iluminaron cuando miró a Gray. Este fue un verdadero genio. Una técnica tan difícil fue comprendida y utilizada en tan poco tiempo. Ni siquiera sabía cómo clasificar a Gray. Para él, otros que eran considerados genios eran simplemente personas normales en presencia de Gray. ¿Cuánto tiempo me cultivé? Gray preguntó con curiosidad. No era consciente de la hora y temía haberse quedado demasiado tiempo. Alrededor de dos semanas. Respondió la tortuga. Gray hizo un cálculo aproximado y se dio cuenta de que era poco más de un día. No estuvo mal ya que su ganancia fue enorme. Esta técnica no fue lo único que obtuvo aquí. En realidad, utilizó unos 10 días para aprender los conceptos básicos de la técnica, y su mayor ganancia fue el aumento en el grado elemental de su elemento tierra y el despertar de su dominio terrestre. Gray solo estaba en la primera etapa del plano elemental venerable, pero ya tenía cuatro dominios. Si la gente se enterara de esto, podrían arrancarse los pelos por la frustración. Actualmente, tanto su elemento fuego como su elemento tierra estaban en el grado elemental esmeralda, una hazaña impactante. Por supuesto, todavía estaba detrás de Void, cuyo grado elemental para todos sus elementos era el legendario grado negro. La tortuga no tenía idea de que Gray completó su entrenamiento en dos semanas e incluso usó algo de tiempo para despertar su dominio terrestre. Gray aprovechó el impulso de aprender la nueva técnica, el aumento de su grado elemental y el dominio terrestre se abrió con bastante facilidad. No podía ocultar el orgullo en sus ojos, con sus habilidades actuales, su defensa se había disparado por un gran margen. Hay que saber que todavía tenía escamas de dragón. Agregarle esto haría que su cuerpo fuera más duro que la mayoría de las armas. También está la armadura. Con las capacidades actuales de Gray, es posible que no pueda vencer a un elemental venerable de última etapa, pero no había nada que pudieran hacerle a él también. No importa cómo ataquen, no podrán atravesar su defensa. Esta era una habilidad extraña, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Gray tenía un poder explosivo aterrador. Todo lo que necesitaba era una oportunidad y podría derrotar a oponentes más fuertes de un solo golpe. La tortuga ya no retuvo a Gray allí, ya que aprendiste la técnica, puedes irte. Recuerda, no puedes transmitir esto. Gray asintió ante las palabras de la tortuga. La tortuga era la maestra de la técnica, y como no quería que se la pasara a otros, no lo haría. Boyd y el líder del conejito que se había alejado para explorar el lugar regresaron ante la llamada de Gray. El dúo tenía una expresión aburrida, estaba claro que no les gustaba su estancia aquí. No había nada interesante que hacer. Gray agradeció a la tortuga y, después de hacer una reverencia, desapareció del lugar y fue enviado a la siguiente etapa. En el momento en que Gray se fue, apareció una figura. —¿Le enseñaste tu técnica? —preguntó el anciano. —¿Había estado al tanto de lo que estaba sucediendo aquí? —Sí. Ese era el requisito para irnos. —respondió la tortuga. —¿Y lo aprendió? —el anciano miró a la tortuga con mirada escéptica. —Sí, en dos semanas. —dijo la tortuga con una risa seca. Ni siquiera pudo ocultar su sorpresa. —Dos semanas. —exclamó el anciano. —La tortuga asintió y comentó. —Es el genio más grande que he visto en mi vida. El anciano miró a la tortuga, todavía incrédulo. Si Gray realmente aprendió la técnica en tan poco tiempo, entonces no había nada de malo en lo que dijo la tortuga. Aunque los elogios fueron grandes, no fueron inmerecidos. Gray era un genio impactante, eso lo sabía el viejo. Aún así, no esperaba que superara sus expectativas. —¿De dónde sacó el gato? La tortuga tenía una expresión extraña en su rostro. —No lo sé. Entró con el gato. —Siempre debe haber estado con él. El anciano respondió, todavía estaba en shock. La tortuga no habló más. El anciano desapareció después de un tiempo, todavía estaba incrédulo. Y... Gray apareció en un edificio grande, y en el momento en que apareció, vio a una niña extraña con otras cinco vestidas con túnicas negras. La niña mostró una brillante sonrisa cuando vio a Gray y desapareció casi de inmediato con los otros cinco. Acababan de lograr la tarea y estaban a punto de irse. Cuando apareció Gray, cuando vio a Gray, aunque se sintió arrepentida, sabía que vendría otra oportunidad de conocerlo. Gray se quedó mirando el lugar donde la niña desapareció durante mucho tiempo con una mirada extraña. Tuvo una sensación extraña al ver a la niña y una premonición siniestra. Casi podía sentir la amenaza de muerte con sólo mirarla. ¡Qué chica tan extraña! Vacío comentó. Ella es peligrosa. La expresión de Gray era oscura. Por la mirada que le dio a la niña, se dio cuenta de que parecía saber quién era él. Si ese fuera el caso, ella no tenía buenas intenciones hacia él. Incluso con su fuerza actual, todavía sentía peligro, lo que significaba que la niña definitivamente tenía la fuerza para amenazar su vida. Rara vez tenía intuiciones como esta, pero cuando las tenía, en su mayoría eran ciertas. Apartó ese pensamiento de su cabeza y miró a su alrededor. No tenía tiempo para preocuparse por alguien que no estaba cerca, cuando surgía el problema, lo solucionaba. Por ahora, su plan era hacerse más fuerte. Me pregunto cómo les irá a Reynolds y los demás. Murmuró Gray. Entró con Alice y había visto a Klaus. Ambos estaban relativamente bien, aunque no sabía cómo le estaba yendo a Alice desde que se separaron, no creía que le estuviera yendo mal. Se esperaba que Klaus hubiera llegado al plano venerable elemental cuando lo vio. Lo único que lamentaba era no haberle preguntado a Klaus cuántas etapas había pasado. Gray dejó de pensar en todo esto y se concentró en lo que tenía frente a él. Comenzó a explorar el edificio y, unos momentos después, se dio cuenta de que tenía que resolver un rompecabezas para pasar a la siguiente etapa. Parecía haber diferentes variantes del rompecabezas, supuso que esto tenía que ver con las recompensas que obtendría cada persona. Resolver el que se te presente te daría la recompensa por ese rompecabezas en particular. Según descubrió, había alrededor de 15 acertijos. Gray no pensó demasiado en este rompecabezas, la razón era que estaba de alguna manera relacionado con el conjunto que aprendió en el mundo de la nieve con Klaus. Debido al hecho de que aprendió la matriz hasta el más mínimo detalle, no tuvo problemas con estos acertijos. Pasando directamente por alto la matriz preparada para los rompecabezas, la atravesó en el espacio de unos minutos. Una luz dorada apareció en el techo del edificio cuando terminó de pasar por el escenario. Gray levantó la cabeza para mirar el objeto y solo después de unos segundos lo vio correctamente. Dijo lentamente. El núcleo de una bestia. Esta era la primera vez que veía uno como este. Void y el líder del conejito miraron el núcleo de la bestia con miradas envidiosas, pudieron decir que era el núcleo de una bestia mágica de alto rango, al menos una bestia mágica de rango 8. Buen material. Gray voló por el aire y lo agarró. Había consumido muchas esencias cuando luchaba contra las dos damas de las facciones Sipil y Sineter. En el momento en que tocó el núcleo de la bestia, sintió una poderosa y rica cantidad de esencia brotar de su cuerpo. Sintió que todos sus poros se abrieron y se relajó increíblemente. No solo eso, sino que su aura también comenzó a aumentar. Antes de que pudiera controlarlo, había llegado a la segunda etapa del plano elemental venerable. Gray no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica, no planeaba abrirse paso tan pronto, pero estaba fuera de su control. Después del aumento en su grado elemental de tierra y el despertar de su dominio terrestre, sintió que estaba muy cerca de pasar a la segunda etapa. Su aura no se detuvo ahí, continuó ascendiendo, dirigiéndose a la tercera etapa. Gray lo pensó y decidió no pasar a la tercera etapa. Boyd y el líder del conejito estaban presentes, por lo que decidió compartir partes del núcleo con ellos para detener su avance. Quería asegurarse de no avanzar tan apresuradamente como lo hizo anteriormente. A medida que se hacía más fuerte, comenzó a notar algunas cosas que estaban mal al abrirse paso rápidamente. En primer lugar, le faltaba control sobre su fuerza y, en comparación con los veteranos, no era tan poderoso en el mismo escenario. La razón por la que había estado tomando ventaja al luchar contra estas personas se debía principalmente a su alto poder de ataque explosivo. También tenía otros elementos para compensar cualquier problema que enfrentara. Una vez que se acostumbre a su fuerza, podrá usar un ataque explosivo aún mayor que podría haber superado con creces su etapa de cultivo. Por ahora, solo su cuerpo físico podría ayudar con eso. Su elemento fuego también había logrado esta hazaña. Boyd miró al líder del conejito mientras absorbía con avidez las esencias que les cortaba. Obtuvo una porción mayor ya que era más fuerte y había estado con Gray durante tanto tiempo. El líder del conejito obtuvo aproximadamente la mitad del tamaño de lo que obtuvo Boyd. El trío absorbió la esencia durante el resto del tiempo allí. Unos minutos más tarde, terminaron con esto y llegó el momento de irse. Gray no se quedó más tiempo, esta era la sexta ronda que estaba despejando y no sabía cuántas rondas más necesitaría pasar antes de que pudieran abandonar este lugar. Según lo que le dijeron antes de entrar a este reino secreto, no deberían quedarse más de un mes aproximadamente. Habían estado aquí durante algunas semanas, así que cuanto antes dejara este lugar, mejor para ellos. Mientras Gray se dirigía a la siguiente ronda, el anciano casi se desmaya. Gray no permaneció en esa ronda por más de 15 minutos, y la razón fue que estaba absorbiendo la esencia del núcleo de la bestia. Hay que saber que el núcleo de la bestia había estado allí durante mucho tiempo y nadie había podido resolver todos los acertijos. Gray, por otro lado, lo hizo en unos pocos minutos, lo cual fue impactante, por decirlo menos. Gray continuamente destrozaba la visión del anciano. Solo le quedan dos rondas más y completará las etapas. Murmuró para sí mismo. En total fueron ocho rondas, sumando la ronda de la tortuga, fueron nueve pero esto solo aplicó a Gray. Otros todavía estaban en su tercera o cuarta ronda, Gray ya había llegado a la séptima. Fue algo impactante dado que algunas personas entraron a este lugar antes que él. Y... La visión de Gray se volvió borrosa y cuando volvió a la normalidad, apareció en otro espacio. Este lugar era diferente de los otros lugares en los que había estado. A diferencia de esos lugares, aquí parecía estar atrapado en el espacio. Aparte del vasto vacío, no podía ver nada más. Hola chicos, ustedes dos son buenos con el elemento espacial. ¿Estamos atrapados en algún lugar o es otra prueba? Gray preguntó a Boyd y al líder del conejito. El dúo era un maestro del elemento espacial, por lo que quería saber si podían descubrir qué estaba pasando. No atrapado. Boyd respondió en unos segundos. Dirígete en esa dirección, hay algunas fluctuaciones espaciales allí. El líder del conejito señaló en una dirección particular. Boyd, por otro lado, señaló en otra dirección. De esa manera, puedo sentir algunas fluctuaciones allí. Gray estaba atrapado en un dilema, la razón de esto fue porque también había sentido una fluctuación espacial, pero era diferente a la que el dúo estaba señalando. Puedo sentir una fluctuación espacial allí. Gray señaló detrás de él. La dirección en la que Boyd y el líder del conejito sintieron las fluctuaciones espaciales eran diferentes entre sí. Gray pensó por un momento antes de decidir. Cada uno de nosotros iremos a los lugares donde percibimos las fluctuaciones espaciales. Hemos estado juntos, por lo que incluso si nos separamos, las posibilidades de aparecer en la misma ronda son mayores. No sabía cuántas rondas quedaban, pero sentía que había una recompensa en cada uno de los lugares donde sentían fluctuaciones espaciales. Con este pensamiento, quería asegurarse de sacar lo mejor de este lugar. Sería una pena que se perdieran algo grandioso sólo porque querían estar juntos. Boyd y el líder del conejito no tuvieron problemas para tomar caminos separados. Todos giraron en diferentes direcciones y se dirigieron a los túneles espaciales que aparecieron cuando llegaron al lugar desde donde sentían las fluctuaciones espaciales. Intercambiaron miradas y entraron. Gray apareció en un terreno baldío, en el momento en que puso un pie en el lugar, sintió que le empezaba a doler la piel. Entró un poco de pánico y miró a su alrededor. Huesos de grandes bestias estaban esparcidos por todo el lugar. No había señales de vida, sólo un lugar lleno de arena con huesos grandes. Estaba claro que el dueño de los huesos murió hace mucho tiempo. Dio un paso y escuchó un crujido, al mirar su pie, notó que estaba pisando el cráneo de un humano. El cráneo se hizo añicos en el momento en que se paró sobre él. Mi cuerpo se está secando. Estaba un poco desconcertado. De momento, no perdía esencia. Según cómo habían ido las cosas aquí, debería estar más preocupado por su esencia, pero en este espacio, no parecía tener ese miedo, su principal temor era la fuerza vital que aparentemente abandonaba lentamente su cuerpo. Inconscientemente usó su elemento luz para tratar de equilibrarlo, deteniendo la salida de su fuerza vital y al mismo tiempo mejorándola. A medida que avanzaba hacia el páramo, podía sentir que la fuerza que succionaba su fuerza vital aumentaba con cada paso. Desde donde estaba, podía ver la forma de un edificio. Sin necesidad de que nadie se lo dijera, sabía que esa era su única manera de salir de este lugar. El único problema era que avanzar era muy difícil. Su fuerza vital se estaba alejando más rápido de lo que podía reponer. A este paso, estaría completamente seco, si no muerto, cuando llegara al edificio. Una expresión de preocupación apareció en su rostro, no había vuelta atrás. Solo podía avanzar, pero avanzar significaba que podría morir. Su elemento ligero era el más débil de todos sus elementos, empeorando su situación. Si hubiera estado atrapado en un lugar con un frío extremo, habría podido usar su elemento fuego para luchar contra él, pero aquí no podía hacer nada. ¡Maldita sea! ¿Quién creó este lugar? Maldijo en voz baja y se sentó en el suelo. Ni siquiera estaba a la mitad del viaje, pero ya había enfrentado muchas dificultades. La idea de lo difícil que se volvería a medida que avanzaba le hizo estremecerse. La determinación pasó por sus ojos. Tengo que aumentar el grado elemental de mi elemento de luz. Su única posibilidad de atravesar este lugar era aumentar su grado elemental de luz. Una vez que al menos pudiera alcanzar el flujo de fuerza vital, estaría fuera de peligro. Su objetivo era entrar en ese edificio. Con ambos ojos cerrados, comenzó a controlar la esencia de luz en su cuerpo para reparar su piel que comenzaba a caerse. Cuando llegó a un punto, se dio por vencido y se concentró en detener el flujo de su fuerza vital, eso era más importante que su apariencia, mientras sobreviviera, su aspecto no importa. Unas horas más tarde, sintió que la salida de fuerza vital se reducía significativamente. Exhaló un suspiro de alivio y comenzó a caminar hacia adelante una vez más. En ese momento, la mayor parte de su piel se había caído y sólo quedaban su carne y sus huesos. Tenía un aspecto espantoso, pero no le importaba. No era como si hubiera alguien presente. Incluso si hubiera alguien allí, no tenía nada que ver con él, su objetivo era sobrevivir. Sólo pudo caminar unos 500 metros antes de detenerse nuevamente. La fuerza que absorbía su fuerza vital había aumentado una vez más. Sin otra opción, se vio obligado a detenerse y repetir el proceso anterior. Esta vez pasó más tiempo antes de que pudiera estabilizarlo. Continuó el mismo proceso, avanzando algunos metros, deteniéndolo y estabilizándolo. Horas después llegó a la puerta del edificio, su carne estaba toda seca, casi le quedaban sólo huesos. ¿Cuántas personas sobrevivirían en tal condición? Gray pensó para sí mismo mientras entraba al edificio. No todos tenían la determinación de aguantar, era evidente por los huesos por los que pasó. Algunos podrían haber tenido la voluntad, pero no tuvieron la fuerza para continuar. Gray pudo encontrar rápidamente una manera de resolver el problema. Algunas personas podrían pensar que serían capaces de superarlo, pero sólo después de llegar a una posición en la que fuera irreconciliable sabrían que fue una mala decisión. El edificio parecía normal, aparte del futón colocado en el medio, no había nada más. Gray observó todo lo que había en el edificio y se dio cuenta de que la fuerza que sentía absorbiendo su fuerza vital había desaparecido. Exhaló un suspiro de alivio y trató de recuperarse. Al ver su condición, sólo pudo esbozar una sonrisa irónica. Definitivamente le tomaría algunas horas antes de que pudiera volver a su aspecto anterior. Ojalá Klaus y los demás no entren a este lugar, si no, sería peligroso. Murmuró y se acercó a sentarse en el futón. Algunas palabras aparecieron en el aire cuando tomó asiento. Fortalece tus debilidades y serás invencible. Gray pensó en las palabras por un momento antes de hacer clic. No era que este lugar apuntara naturalmente a la fuerza vital, apuntaba a su fuerza vital porque su elemento luz era su elemento más débil. ¿Qué lugar tan extraño? ¿Qué pasaría entonces con personas como Void? Sintió un poco de curiosidad. Void no parece tener ninguna debilidad, todos sus elementos estaban en el mismo grado y su cuerpo físico también era muy poderoso. Se podría decir que Void era el elementalista perfecto, bueno, bestia mágica. Este lugar no podría ser un peligro para Void ya que no parecía tener debilidades en su cultivo. Puede que haya algunas cosas que Gray no sabía, por lo que no era demasiado optimista acerca de que Void no tuviera realmente ninguna debilidad. Se sentó en el futón y decidió concentrarse en su elemento luminoso. Como este lugar quería que trabajara en sus debilidades, intentaría ver si podía aumentar el grado elemental de su elemento ligero. Además, aprendió un ataque elemental ligero, sin suficiente control sobre su elemento ligero, no podría utilizar la técnica. El tiempo pasó volando en un abrir y cerrar de ojos y llegó el día siguiente. Gray abrió los ojos y miró a su alrededor, un poco aturdido. Este lugar era demasiado mágico. Su grado elemental de luz había aumentado, y no por un pequeño margen. Anteriormente estaba en el grado azul, pero ahora había saltado al grado rojo, saltándose el grado violeta. La idea de quedarse aquí unos días pasó por la mente de Gray, pero abandonó la idea. Sabía que su tiempo allí era limitado, por lo que tenía que asegurarse de irse lo antes posible. Avanzar dos grados fue un gran impulso para su elemento ligero, aunque seguía siendo el más bajo, era mejor que su estado anterior. Cuando dejó de cultivarse, ya podía sentir el poder de teletransportación a su alrededor y sabía que había superado los requisitos para pasar a la siguiente ronda. Su única preocupación ahora era Boyd y el líder del conejito. No quería avanzar sin ellos, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Dado que hemos pasado por tantas etapas juntos, la probabilidad de que aparezcamos en el mismo escenario es bastante alta. Mientras no deambulen, debería poder encontrarlos. Su proceso de pensamiento no fue infundado. Han pasado juntos por cada una de las últimas seis etapas, incluida esta etapa, que hace que sean siete. No pensó que habría más de diez etapas. Dado que habían pasado por siete etapas, la posibilidad de que aparecieran en la misma etapa era bastante alta. No perdió más tiempo y se teletransportó fuera del lugar. Y... en otro lugar. Se podía ver a Klaus en un estado lamentable, su ropa fue destruida mientras corría por el área. Detrás de él, se podía ver a un grupo de tres persiguiéndolo. Sorprendentemente había llegado a la segunda etapa del plano elemental venerable, pero cada una de las personas que lo perseguían tenía una etapa de cultivo superior. Estas personas eran de la facción Sifilis. Reconocieron que Klaus viajaba con Gray y como no podía proporcionarle a Gray, querían matarlo. Mierda. ¿Por qué no vienen uno a la vez? Escupió al suelo, indignado. Genio mi pie. Todos ustedes tienen suerte de que Gray no esté aquí, si no, los habría matado a todos. Le gritó al trío mientras corría. No habían podido matarlo, incluso con su número y ventajas en la etapa de cultivo, todavía fueron detenidos por los impactantes poderes defensivos de Klaus. Klaus tenía la capacidad de defenderse contra un ataque de un venerable elemental de quinta etapa en este punto, pero todo eso fue bajo la premisa de que estaba bajo el ataque de una sola persona. Estaba siendo atacado por tres personas, aunque ninguna de ellas había llegado a la quinta etapa, dos estaban en la cuarta etapa y el último en la tercera etapa. No corras, no te haremos daño. Dijo uno del trío con una sonrisa juguetona. ¿En realidad? Preguntó Klaus, un poco sorprendido. Sí, detente ahí mismo. Dijo la joven. Muy bien, para estar seguros de que ustedes también se detendrán, contaré de uno a tres y nos detendremos en tres. Klaus dijo con una expresión de alivio. El trío se miró y sonrió, sintieron que Klaus les creía. Nos detendremos y luego lo atacaremos una vez que nos acerquemos. Se susurraron el uno al otro. Uno, dos, tres. Klaus contó y, para su sorpresa, se detuvieron. Klaus no sabía si eran tontos o pensaba que él era un tonto, no le importó y siguió corriendo. No iba a detenerse tontamente y darles la oportunidad de atraparlo. Klaus corrió entre los edificios, buscando un buen lugar para esconderse. No era tan rápido como Gray o Alice y Reynolds, esos eran elementalistas del rayo, Gray era aún más extraño al tener el abrumador elemento espacial además del elemento ligero. Mientras corría, pareció vislumbrar una figura que apareció cerca de él. ¿Vacío? Estaba un poco escéptico. Como Boyd estaba presente, Gray también debería estarlo, pero no vio la silueta de Gray, solo las pequeñas siluetas de Boyd mientras estaba dando vueltas. Espera, vacío. Gritó con todas sus fuerzas. Sabía que Boyd era poderoso, incluso si Gray no estuviera presente, usaría la ayuda de Boyd para ayudarlo a luchar contra estas personas. A cierta distancia, Boyd estaba tendido en un tejado, observando al líder del conejito masticar una fruta que sacó de su almacenamiento. Al principio estaba un poco confundido ya que no habían podido conseguir ninguna fruta deliciosa en el camino, sin embargo, recordó que el líder del conejito había estado alojado en un jardín lleno de frutas preciosas toda su vida, por supuesto que tendría un gran colección de cosas buenas. Oye, dame un poco. El demando. Este es el último el líder del conejito respondió con una expresión casual mientras se arrojaba el resto de la fruta a la boca. Antes de que Boyd pudiera siquiera decirle una palabra, apareció otra fruta en sus pequeñas patas y el líder del conejito continuó comiéndola con una expresión indiferente. Nadie pensaría que este era el mismo conejito que dijo que se estaba comiendo al último. El vacío estaba a punto de explotar cuando sintió dos auras familiares, escuchó gritar su nombre desde donde venía una de las auras. Giró la cabeza para mirar en esa dirección y vio a Klaus corriendo en su dirección con todas sus fuerzas. ¿Eh? Estaba un poco sorprendido. Se volvió hacia el otro lado y vio a Reynolds acercándose con una sonrisa en el rostro y agitando las manos hacia él. Cuando Klaus vio como Boyd giraba su cabeza hacia el otro lado, se sintió abatido mientras maldecía al gato en su cabeza. Solo cuando se acercó vio a Reynolds acercándose. Reynolds seguía sonriendo cuando vio a Klaus correr frenéticamente en su dirección. ¿Por qué corres, amigo? No pudo evitar preguntarle a Klaus, aunque alertado, estaba preparado para atacar en cualquier momento. Vacío, ¿dónde está Grey? Klaus no respondió y dirigió su atención a Boyd. Él todavía debería estar en la etapa anterior. Vendrá pronto, o tal vez más tarde. Lo esperaré aquí. Vacío respondió. Klaus había logrado darle una buena distancia al trío que lo perseguía, por lo que pudo detenerse por unos segundos. Me están persiguiendo esos animales de la facción Sifilis, tres para ser precisos. Explicó, hablándoles de la fuerza de la gente que lo siguió. Cuando Reynolds escuchó que era agente de la facción Sifilis, rápidamente entendió lo que estaba sucediendo y apareció su guerrero elemental. Durante las etapas por las que pasó, había ganado mucho y ya estaba en la cumbre del plano sabio, su guerrero elemental, por otro lado, había cruzado al plano elemental venerable. Vacío, ¿puedes detener a uno de ellos? Preguntó Reynolds. El vacío asintió. Luchar contra personas en las etapas quinta y sexta del plano venerable elemental no era algo que fuera difícil para él, y mucho menos para estas personas. Según Klaus, la persona más fuerte estaba en la cuarta etapa, y aunque eran dos, no fue un problema para él. Incluso si puede contener a uno, ¿qué podemos hacer? Todavía nos falta el poder de ataque para luchar contra ellos. Todavía hay uno en la cuarta etapa y otro en la tercera etapa. Dijo Klaus. ¿Puedes darme la oportunidad de atacar a uno de ellos sin tener que defenderme? Preguntó Reynolds. ¿Puedo bloquear sus ataques por uno o dos segundos, es suficiente? Klaus respondió sin dudarlo. Suficiente, te mostraré mi nuevo truco. Reynolds dijo con una sonrisa. Klaus levantó una ceja pero no dijo mucho. No creía que Reynolds fuera tan impresionante como él, incluso si Reynolds hiciera algo que estuviera por encima de sus expectativas, todavía no estaría de acuerdo en que Reynolds fuera mejor que él. La única razón por la que no tiene los mismos pensamientos sobre Gray es que Gray no puede ser considerado un humano, por lo que no cuenta. ¿Qué es más impresionante que poder bloquear los ataques de tres personas que están por encima de mí en etapas de cultivo? Klaus se burló internamente. Reynolds nos molestó en los ojos que Klaus le dirigía. Al poco tiempo, apareció el trío de la facción Sifilis. Cuando vieron a Void, se congelaron y miraron a su alrededor. Era de conocimiento común que Gray tenía un pequeño gato negro con él, y el gato con Klaus y Reynolds encaja en esa descripción. Cosa sucia, nos mentiste. Uno de los dos en la cuarta etapa dijo fríamente, sin acercarse a ellos. Sabían lo fuerte que era Gray y sabían que no debían acercarse a cierta distancia de él. ¿Por qué estás ahí parado? ¿Tienes miedo? Ven, ataca. Tontos. Klaus maldijo. Sabía lo que estaban pensando estas personas. Pensar que personas como ustedes tres en realidad estaban buscando a Gray. Ahora están demasiado asustados para siquiera hacer un movimiento. Klaus se burló, después de unos segundos se dio cuenta de algo y maldijo. Mierda. ¿Creen que soy fácil de intimidar? Que se joda toda su familia. Instantáneamente comenzó a maldecirlos. Estas personas le tenían miedo a Gray, pero no se contuvieron cuando lo vieron y comenzaron a perseguirlo. Esto demostró que no le tenían miedo. Reynolds sacudió la cabeza cuando vio a Klaus volarse la cabeza. Cálmate, no es que no le tengas miedo a Gray. Dijo con una sonrisa juguetona. Quien le tiene miedo a Gray, puedo darle una paliza incluso con las manos atadas. Klaus replicó antes de enviar un ataque inesperado al trío. Nunca pensaron que Klaus tomaría la iniciativa de atacarlos, por lo que quedaron un poco aturdidos antes de reaccionar en consecuencia. El trío bloqueó el ataque de Klaus, pero Boyd se movió en ese momento, usando su elemento espacial para fijar a los dos en la cuarta etapa del plano venerable elemental. Mierda. No nos dejes a ese tipo, llévate a este débil. Klaus gritó enojado. Del dúo que Boyd quería llevarse con él, uno de ellos era una joven y el otro era un hombre joven. El joven fue quien lo reconoció y les contó a los demás su identidad. Él era a quien Klaus más odiaba. Quería asegurarse de que él fuera quien luchara contra este joven y le diera una paliza. Boyd no discutió con él y se llevó al otro joven con él, dejándolo en la cuarta etapa del plano elemental venerable para Klaus y Reynolds. Tú, te voy a dar una paliza. Klaus señaló al joven y dijo. El joven miró a su alrededor y notó que Boyd había llevado a los demás a otro lugar. Boyd probablemente hizo esto para asegurarse de que ninguno de ellos se interpusiera en el camino del otro mientras peleaban. ¿Crees que ustedes dos pueden luchar contra mí? El joven se burló. Estaba en la cuarta etapa del plano venerable elemental. Eliminando el hecho de que estaba dos etapas por encima de Klaus, Reynolds ni siquiera estaba en el plano elemental venerable. Klaus pensó que podrían lastimarlo. No perdió el tiempo y la oscuridad comenzó a extenderse desde su cuerpo. Él tiene un dominio. Klaus quedó un poco desconcertado. Aunque sabía que otros también tenían dominios, rara vez veía genios jóvenes que los hubieran despertado. ¿Conmocionado? El joven sonrió antes de agregar. Apenas estoy comenzando. Klaus escupió en el suelo, mirando al joven, sin impresionarse. Comenzó una tormenta de nieve con Klaus en el centro. La expresión del joven cambió, y justo cuando estaba a punto de hablar, arcos de relámpagos comenzaron a aparecer en la tormenta de nieve, convirtiéndose en parte de ella. Ahora, era una combinación de tormenta de nieve y relámpagos. Los ojos del joven se dirigieron a Reynolds, que estaba de pie con un rayo irradiando a través de su cuerpo. Resopló fríamente y atacó. Su sonrisa de orgullo desapareció hace mucho tiempo, la razón de esto fue porque estaba en la cuarta etapa del plano elemental venerable. Antes de despertar su dominio, Klaus todavía estaba en la segunda etapa y ya lo había despertado. Estaba casi seguro de que Klaus lo había despertado hacía mucho tiempo. Sentía aún más envidia de Reynolds, que todavía estaba en el Saje Plane. Sus ojos brillaron con una luz feroz y decidió matar al duro. La oscuridad y la tormenta de nieve chocaron. Al principio, la oscuridad no parecía tener ventaja, pero a los pocos segundos, la poderosa capacidad corrosiva del elemento oscuridad comenzó a manifestarse. Maldita sea. Haz algo. Klaus le dijo a Reynolds que estaba parado a su lado. Es hora de mostrarte mi nuevo truco. Reynolds se rió y luego apareció su guerrero elemental y se fusionó con él. Su aura que estaba en el plano sabio se disparó directamente a la segunda etapa del plano elemental venerable. Parecía un guerrero vestido con una armadura de rayos. Levantó la mano y apareció un arco relámpago, en su otra mano apareció una flecha y la hizo una muestra en el arco, la retiró y la soltó. La flecha atravesó la tormenta de nieve y succionó todos los arcos de relámpagos que contenía, fortaleciéndose. El joven sintió una gran sensación de crisis por la flecha que venía hacia él y rápidamente instaló múltiples muros defensivos frente a él. El elemento oscuridad era bien conocido por sus poderes destructivos, pero también era muy bueno defendiendo gracias a su rasgo corrosivo. Las paredes de oscuridad bloquearon la flecha, pero sólo por un momento cuando la flecha lo atravesó con su poder dominante. El cabello del joven se erizó, podía sentir la muerte viniendo hacia él. Retrocedió y se hizo a un lado, con la esperanza de evadir la flecha. Klaus no le dio la oportunidad, una pared de hielo apareció en el lado izquierdo y derecho del joven, manteniéndolo atrapado en el medio. Estas paredes eran extremadamente gruesas y cuando el joven intentó romperlas, quedó atónito al ver que las paredes se resistían por sí solas. Picos de hielo surgieron de las paredes y le dispararon. Estaba al límite de su ingenio, la flecha de Reynolds ya estaba a unos pocos metros de distancia, si no se movía ahora, resultaría fatalmente herido, si no asesinado por la flecha. Apretó los dientes y decidió realizar uno de los ataques. El ataque de hielo de Klaus no fue tan fatal como la flecha de Reynolds, por lo que optó por los picos de hielo. Moviéndose hacia un lado, fue empalado por algunos picos de hielo, pero ninguno de ellos logró penetrar profundamente en su piel gracias a la esencia de oscuridad que llenaba su cuerpo. Tan pronto como los picos de hielo lograron atravesar su piel, la esencia de oscuridad los erosionó, volviéndolos casi inofensivos. La flecha de Reynolds pasó rápidamente y dejó un ligero rasguño en su muslo izquierdo. La sacudida que recibió de la flecha arruinó su esencia y los dos últimos picos de hielo de las paredes de hielo lograron atravesar su mano derecha y su hombro izquierdo. El joven contuvo el dolor y no gritó, rápidamente recuperó su esencia y disolvió los picos de hielo que perforaban su cuerpo antes de detener el sangrado. Sus ojos se volvieron feroces mientras miraba a Du, se lamió los labios y dijo, Ustedes dos no son tan simples. Sería divertido matarlos. Jeje, ¿crees que puedes matarnos? Incluso si estuviera solo no podrías matarme, y mucho menos a nosotros dos mientras trabajamos juntos. Klaus se rió de manera despreocupada. No le temía ni un poco a este joven. Ya lo veremos. El joven lanzó un orbe negro que explotó, desatando una niebla negra por todas partes. Void, por otro lado, no lo estaba pasando fácil ya que se enfrentaba a dos personas. Podía enfrentarse a ellos, pero era un poco estresante. El conejito iba de una batalla a otra, viendo el espectáculo. Después de que Klaus y Reynolds golpearon al joven, no hablaron más y lo atacaron una vez más. El joven sonrió, la niebla oscura que salió comenzó a extenderse a un ritmo rápido. No lo inhales. El líder del conejito advirtió desde un lado. Klaus y Reynolds ya sabían que esto no era algo que debían aceptar y ya están trabajando en formas de luchar contra ello. Reynolds liberó su dominio para luchar contra él, tratando de evitar que los tocara. Klaus, por otro lado, atacó al joven por su cuenta. Podría ser el que tuviera la mejor defensa del grupo, pero eso no significaba que no tuviera fuertes poderes ofensivos. Su agua pesada fue liberada mientras intentaba alejar a la niebla y al joven de donde estaban. El joven pareció mezclarse con la niebla oscura y desapareció de la vista. Klaus no entró en pánico mientras extendía el alcance de su agua. Reynolds también atacó en ese momento. Un rayo cayó del cielo, envolviendo el lugar. El líder del conejito se escabulló silenciosamente, no quería quedar atrapado en medio de los ataques. Klaus y Reynolds no lo tuvieron en cuenta mientras atacaban. Si no fuera por su recordatorio, habrían olvidado que estaba allí. Jeje, los mataré a los dos lentamente, solo tómense su tiempo. Si no pueden encontrarme, morirán pronto. La espeluznante voz del joven sonó desde la niebla. No pudieron determinar de dónde venía la voz, la voz venía de todos lados donde estaba la niebla. Incluso el dúo que estaba cubierto por la niebla escuchó las voces en sus ojos como si el joven le susurrara al oído desde un lado. Klaus se cubrió con una fina película de hielo transparente para protegerse de la niebla oscura. Reynolds hizo lo mismo. Se dieron cuenta de que sus esfuerzos por intentar detener el crecimiento de la niebla no estaban funcionando. Incluso con el agua pesada de Klaus y los rayos de Reynolds, no pudieron detenerlo. Reynolds miró a Klaus, preocupado. ¿Qué hacemos? No puedo mantener esta forma por mucho tiempo. Ya que quiere esconderse, vámonos. Klaus comenzó a alejarse en el momento en que dijo esto. El joven que se escondía en la niebla quedó desconcertado, no pensó en esto. El dúo podría alejarse fácilmente ante el hogar y ya no tener que preocuparse por él ni por su niebla oscura. Reynolds se rió, espera. El joven se movió y envió una nube de niebla, tratando de detenerlos. Klaus ni siquiera se inmutó ante la nube de niebla, agitó su mano derecha y apareció una gran pared de hielo que bloqueó la niebla. No había forma de que los tocara. La niebla se convirtió en lanzas negras que les dispararon. Reynolds usó su espada relámpago para bloquear cada una de las lanzas, enviándolas de regreso. El joven se vio obligado a salir y atacar al dúo ya que habían salido del alcance de la niebla oscura. Detener. Le gritó al dúo. Oh, ¿ya terminaste de jugar al escondite? Klaus lo miró burlonamente. El rostro del joven se contrajo de ira. Te mataré. Dijo enojado. Lo sé, has dicho eso repetidamente y luego procediste a esconderte. Eres un debilucho que sólo sabe cómo debilitar a sus oponentes antes de pelear. Klaus lo reprendió. El joven hizo una pausa, no esperando que Klaus dijera cosas como esta. Mientras todavía estaba en su estado de confusión, se quedó atónito cuando notó que sus piernas estaban congeladas en el suelo. Levantó la cabeza sólo para ver a Reynolds blandiendo su espada relámpago hacia él. Su reacción fue instantánea, sin contenerse desató sus fuerzas. El arrebato del joven obligó a Reynolds a retroceder. Klaus se acercó y atacó con la espada que mejoraba sus habilidades con el hielo. El joven no esperaba que Klaus eligiera un método de ataque a corta distancia, pero aún así hizo todo lo posible para repelerlo. Mientras intentaba repelerlo, Reynolds atacó una vez más. El dúo estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de matar al joven antes de que Reynolds se agotara por su forma actual. El joven también sabía de esto y dejó de atacarlos, más bien se centró en defender. Sabía que mientras se concentrara únicamente en defender, podría sobrevivir a ellos. Unos minutos más tarde. Maldita sea. Klaus maldijo cuando notó que la forma de Reynolds estaba comenzando a mostrar signos de desmoronarse. En el momento en que el guerrero elemental se desprende del cuerpo de Reynolds, se termina. El aura de Reynolds también comenzó a declinar en el proceso. El joven quedó extasiado al ver esto y se rió de puro deleite. ¡Mierda! ¡Corre! Klaus y Reynolds llegaron a la misma conclusión después de compartir una mirada. El joven se rió y corrió tras el dúo. El guerrero elemental de Reynolds se había disipado, sabía que esta era la oportunidad que necesitaba para matarlos. Klaus y Reynolds atacaban mientras corrían, tratando de frenar al joven y tener una mejor oportunidad de correr. Reynolds se dio vuelta y atacó con un rayo. El joven lo esquivó y una gran palma hecha del elemento oscuridad envolvió a Reynolds. Mientras la mano se cerraba con fuerza, Klaus cortó con su espada y la abrió. ¡Maldita sea! Maldijeron simultáneamente y comenzaron a correr de nuevo. ¡Ja ja, no puedes huir de mí! El joven se rió. ¿Quién huye de ti? Ni siquiera sirves para limpiarme los zapatos, cerdo. Replicó Klaus. Al joven no le importaron sus palabras, ahora estaba más cerca de ellos y sabía que otro ataque los pondría frente a él. Atacó de nuevo y el dúo se vio obligado a bloquearlo. Te tengo. No, te tenemos. Klaus sonrió y se volvió hacia Reynolds. El cuerpo de Reynolds fue cubierto por un rayo, su guerrero elemental regresó lleno de vida al fusionarse con él. Klaus sonrió y bloqueó el ataque mientras Reynolds atacaba. Esta vez, el joven no estaba preparado para el contraataque por lo que quedó desprevenido desde el principio. El ataque de Reynolds fue poderoso, envió al joven a volar y lo electrocutó en el proceso. El joven no se había equilibrado cuando Klaus apareció y atacó también. El joven se vio obligado a ignorar los estragos que el ataque de Reynolds estaba causando en su cuerpo y bloquear el ataque de Klaus. El ataque lo hizo volar, incluso cuando intentó bloquearlo, la pesadez del agua lo obligó a retroceder. Reynolds atacó al mismo tiempo, derribando al joven desde el aire. Estallido. El joven se estrelló contra el suelo, provocando un hoyo en el suelo. Reynolds y Klaus se acercaron al lugar y miraron al joven derrotado, que arrastraba su cuerpo fuera del pozo. Y pensar que estabas gritando acerca de matarme hace unos segundos. Klaus miró al joven con una sonrisa engreída en su rostro. Continuó burlándose del joven y también lo maldijo repetidamente. Reynolds sólo pudo negar con la cabeza mientras lanzaba otro rayo al joven. El joven tosió una bocanada de sangre mientras luchaba por levantarse una vez más. Cuando logró ponerse de pie, tenía un gran agujero en el estómago. Estallido. Un gran martillo hecho de hielo apareció en el cielo y golpeó al joven, enterrándolo en el suelo. Vamos, deja de mostrarnos cosas tan espantosas. Klaus comentó con cara seria. El joven estaba muerto. Klaus y Reynolds intercambiaron miradas y se dirigieron hacia donde sintieron que Void peleaba con los otros dos. En el momento en que llegaron allí, el joven de la segunda etapa estaba en el suelo, muerto, dejando solo a la joven que estaba en la cuarta etapa, luchando con Void. Ella no era su rival, incluso mientras intentaba bloquear, apenas podía bloquear los ataques. Void era demasiado rápido, lo peor para ella era que no importaba lo que hiciera, su elemento de oscuridad parecía no tener casi ningún efecto sobre Void. ¿Deberíamos ayudarte? Klaus preguntó desde un lado. No es necesario, ella ya está en su fin. Dijo el vacío. Hola señora, ¿deberíamos ayudarla? Klaus se volvió hacia la joven. La joven quedó atónita por su pregunta y casi quiso asentir, solo para darse cuenta de que Klaus se estaba burlando de ella. ¿Tú y? ¿Tú qué? Pelea, pensé que todos eran altos y poderosos mientras me perseguían. ¿Dónde está esa actitud ahora? Klaus la interrumpió. La joven se mordió a los labios, sabía que sus posibilidades de sobrevivir a esto eran muy escasas, pero no quería darse por vencida, no hasta el final. Todavía estaba intentando luchar cuando Klaus empezó a hablar de nuevo. Void la golpeaba físicamente, mientras Klaus la aterrorizaba mentalmente. Auge. Ella explotó. Void, Klaus y Reynold suyeron a la velocidad de la luz. No se atrevieron a quedarse en el lugar donde se produjo la explosión. La autodestrucción de un venerable elemental no es nada de qué bromear. Incluso si la joven solo estuviera en la cuarta etapa, el poder de su detonación con todas sus fuerzas fue más que un ataque total de un venerable elemental de la séptima etapa. Esto estaba por encima de lo que el trío podía afrontar en este momento. ¡Mierda! Ella realmente explotó. Exclamó Klaus cuando llegaron a una zona segura mientras miraba la nube de polvo que se había elevado hacia el cielo después de la detonación de la joven. ¿Quién hubiera pensado que podrías convencer a alguien hasta la muerte? Dijo Reynold, mirando a Klaus, no mostró una expresión de sorpresa y agregó. Dadas sus posibilidades, era mejor para ella autodestruirse que escuchar tus ladridos. ¿Qué quieres decir? Estaba siendo educado con ella. Replicó Klaus. Reynold maldijo y pronto comenzaron su habitual sesión de maldiciones de dos hombres. Boyd miraba desde un lado mientras el líder del conejito estaba un poco aturdido. Nunca esperó que las dos personas comenzaran a discutir entre ellas de la nada. ¿Por qué ustedes dos deben ser un alboroto dondequiera que vayan? La voz irritada de Alice llegó desde un lado. Alice, estás aquí. Reynold se volvió estupefacto. No solo yo, todos los demás. Ella respondió con una sonrisa. Grey, Alice y los demás salieron por un lado mientras miraban al dúo. Guy sacudió la cabeza. ¿No pueden ustedes dos ser civilizados por una vez? ¿A quién llamas incivilizado, tonto? Klaus maldijo. Casi nos matan porque estábamos asociados contigo, idiota. Reynolds también maldijo. ¿Quién les dijo a ustedes dos que fueran tan débiles? Guy se burló con una expresión engreída. Klaus y Reynolds corrieron hacia Grey y lo atacaron. Los demás solo pudieron mirar al trío con una sonrisa en sus rostros. Ellis ya estaba acostumbrado a que fueran así aunque era la primera vez que viajaba con ellos, el pequeño que pasaron en el bosque antes de entrar a este edificio ya le mostró cómo actuaban. Grey puede ser reservado, pero en medio de sus amigos, tiende a mostrar su lado tonto. Después de que el trío terminó de pelear, bueno, no fue una gran pelea, fue más bien Grey derrotando al duro y Alice separándolos. ¿Satisfecho? Grey preguntó al duro con una sonrisa. Hora para que no me vuelva más fuerte que tú. Te venceré por diversión todos los días. Klaus juró. Yo también. Añadió Reynolds. Mi tres. Yo también. Grey siguió escuchando a la gente intervenir y no pudo evitar voltear para mirar a la gente a su alrededor. Incluso Gilbert, que acababa de unirse al grupo en su viaje, también intervino. Mierda. Grey no pudo evitar maldecir. Si todos sus amigos planeaban intimidarlo cuando se hicieran más fuertes, ¿eso no significa que tenía que volverse más fuerte a un ritmo más rápido? Alice se rió y calmó a Grey. ¿Cómo terminamos todos en esta etapa? Preguntó Grey, un poco curioso. No estaba seguro de que alguien hubiera pasado por tantos senderos como él, por lo que la posibilidad de que aparecieran aquí debería ser baja. Pero, sorprendentemente, todos estaban presentes. No tengo idea, he pasado por cinco etapas. Respondió Iris. He pasado por seis. Alicia respondió. Siete. Dijo Klaus. Cinco. Reynolds intervino. Todos hablaron de la cantidad de etapas por las que habían pasado. Grey era el que tenía más alto mientras que Klaus estaba justo detrás de él. Todos se miraron un poco sorprendidos, sabían que no deberían haber aparecido aquí ya que la teletransportación fue puramente aleatoria. Esto fue una coincidencia o una trampa. ¿Hay otras personas aquí también? Preguntó Grey. Bueno, hemos visto a tres personas que intentaron matarnos porque éramos amigos tuyos. Klaus volvió a sacar a relucir el tema. Grey puso los ojos en blanco pero no dijo nada, volvió la vista hacia los demás y todos asintieron. Todos han visto a otras personas que estaban presentes aquí. Supongo que la mayoría de las personas que entraron a este lugar habían sido teletransportadas aquí. Mi pregunta es por qué. Grey tenía curiosidad, quería saber el motivo de esto. Nadie había hablado del desafío que otros enfrentarían aquí. No había escuchado a los demás hablar de enfrentar ningún desafío aquí, por lo que lo más probable es que aún no hayan visto el juicio. Después de pensarlo, decidió que lo mejor era que comenzaran a explorar el lugar ahora. No somos los únicos que seríamos atraídos aquí por la explosión, no sería agradable si viéramos más enemigos e intentaran matar a Klaus. Dijo mientras miraba a Klaus con una suave sonrisa. Si no fuera tu amigo, no tendría que preocuparme por mi vida. Se quejó Klaus. Tu vida hubiera sido tan aburrida sin mí. Deja de quejarte, no es como si toda una raza estuviera tratando de matarte. La raza no me me quiere muerto, si recuerdas los eventos de lo que sucedió en el pasado, esas personas casi causaron la destrucción de nuestro mundo y esos fuertes expertos solo pudieron detenerlos por un tiempo. Gray dijo con una expresión indiferente, antes de agregar con una sonrisa. Ahora imagina si supieran que eres mi amigo. A la mierda. Incluso me olvidé de ellos. Exclamó Klaus, se volvió hacia Gray y le dijo. Ha sido un buen viaje, pero es hora de que nos separemos. De ahora en adelante mi nombre ya no es Klaus y nunca nos vimos. Gray se echó a reír y puso su mano sobre el hombro de Klaus. Ser tu amigo parece un atajo hacia la muerte. Klaus dijo en un tono deprimido. Ja ja ja, al menos podrás disfrutar de tu vida. Gray añadió con una sonrisa. Los otros que no eran tan cercanos a Gray como Klaus, Reynolds y Alice lo miraron un poco aprensivos. El hecho de que Gray estuviera tan tranquilo acerca de que toda la raza no me lo quería muerto parecía un poco extraño. Dado que él era el que buscaban muerto, al menos debería mostrar signos de pánico, pero no estaba haciendo nada de eso, más bien, estaba muy despreocupado. Sin que ellos lo supieran, mientras el grupo estaba en el continente azul, fueron perseguidos por todo el continente y aún así lograron escalar a través de él. Después de pasar por eso, no se sentirían molestos con esto. No era como si los gnomos no quisieran matar a otros humanos también. Entonces, incluso si logran matar a Gray, igualmente matarían a otros humanos que no se someten a ellos. El grupo comenzó a deambular por el lugar. Y... en algún otro lugar... apareció la proyección del anciano. Extraño, ¿por qué están todos allí? Ese tipo acaba de empezar a recibir la herencia, si hay algún problema, perderá esta oportunidad. El anciano quedó atónito. Tuvo algún acuerdo con un grupo de personas y les dio la oportunidad de recibir la mayor herencia en este lugar. La facción crepuscular era principalmente una facción elemental de luz, pero aún enseñaba otros elementos también. Las personas con las que habló tenían algunos vínculos con la facción del crepúsculo, por lo que sintió que estaba bien dejar que uno de ellos heredara todas las técnicas relacionadas con el elemento de luz en la facción del crepúsculo. Su esperanza era que tal vez otro elementalista del plano divino pudiera aparecer entre sus filas. Si tan solo Klaus hubiera aparecido allí, no estaría demasiado preocupado, pero con Gray apareciendo allí también, estaba un poco asustado de que algo pudiera pasar. Esos dos parecían tener una manera de conseguir la recompensa más alta dondequiera que aparecieran. Entrecerró los ojos cuando una idea apareció en su cabeza. El último escenario era bastante grande y podía manipular un poco los alrededores. Quería detener la compañía de Gray y sus amigos y sabía que la única manera de hacerlo era enviándoles desafíos. Sabía sobre el dúo que persiguió a Gray en el desafío con el Gran Horno. Y allí estaban presentes con su grupo. Él lo deseó y aparecieron frente a donde Gray y sus amigos planeaban pasar. Y. De vuelta del lado de Gray. La dama de la facción Abisal y otras seis personas de la facción Abisal aparecieron frente a Gray y sus amigos. Entre las seis personas, estaba presente el joven al que Gray golpeó. Al verlos, el rostro de Gray decayó. Enemigos. Le susurró a Klaus que estaba a su lado. Oh, ella no se ve mal. Intentó cortejarte y fracasó. Bromeó Klaus. La joven escuchó la declaración de Klaus y su expresión cambió, había visto el rostro de Gray y por supuesto, no podía negar el hecho de que era guapo, pero ella no era del tipo que correría detrás de cualquier chico solo porque era elegante. Hola un placer conocerte. Gray la saludó con una sonrisa en su rostro, actuó como si no hubiera visto al joven. El joven nos molestó con él, permaneciendo detrás de la joven. Ella era la líder de la expedición y tenía un estatus más alto que él. No solo eso, sino que ella era más fuerte que él. Tú, nunca pensé que te vería aquí. Dijo la joven con frialdad. Yo también. Gray respondió mientras hacía un recuento. La joven tenía un total de siete personas, mientras que de su lado, sumando Void, tenían ocho personas. Aunque Alice, Kille y Reynolds estaban en el Saje Plane, no importaba. Podría tratar con la mayoría de las personas en las primeras etapas del plano venerable elemental, por lo que no necesariamente perderían contra ellos. La joven también parecía estar accediendo a la situación, después de pensarlo se hizo a un lado, para sorpresa de Gray. Hay algo aquí, no puedo molestarme contigo. Pero me ocuparé de ti más tarde. Dijo mientras se alejaba antes de girarse hacia Klaus, sus ojos parecían estar más fríos que cuando estaba hablando con Gray y agregó. Y tú también. Yo también me ocuparé de ti. ¿Qué? Tú también te estás enamorando de mí. Déjame decirte algo, cualquier mujer que tenga sus ojos puestos en mi amigo no puede estar conmigo, lo siento. Dijo Klaus, su expresión facial era como si estuviera tratando de consolar a la joven. La joven apretó los dientes y estuvo a punto de explotar, quería lidiar con Gray por lo que pasó con la competencia, Klaus por otro lado, odiaba. No creía haber odiado a Lee tanto como odiaba a Klaus. Lo peor era que solo había tenido contacto con él durante unos minutos y sin embargo sentía mucho odio por él. Klaus sonrió mientras pasaban junto a ella, mostrando su mejor sonrisa. Cuando pasaron junto a la joven, Gray le dio una palmada en la nuca. ¿Qué estás haciendo? Ya somos enemigos, ¿qué hay de malo en irritarla? Hoy no me digas que también te gusta. Klaus dijo con una expresión de sorpresa. Los demás no pudieron evitar mirarlo con una mirada lastimera, Gray solo iba a darle una paliza si continuaba en esa parte. Y en verdad, fue como supusieron, Gray lo golpeó, sellando su boca con el elemento agua. Klaus siguió murmurando mientras caminaban. No caminaron más de 30 minutos antes de ver a otro grupo, este grupo era más grande que el anterior y eran más hostiles en comparación con el primero. Este era el grupo de la facción Sifilis. Parecían empeñados en matar a Gray. Superaban el número al grupo de Gray con cuatro personas. Gray ya había quitado el sello de la boca de Klaus en ese momento, cuando los vio. Mierda. Gris. Se volvió hacia Gray. No digan mi nombre, tal vez no me conocen. Gray cerró la boca. El grupo de la facción Sifilis lo miró y atacó. Mierda. ¿Cómo son tantos? He matado a tres, sumando los tres que mataste tú, son seis. No me digas que casi 20 lograron entrar a este lugar. Pensé que estaba reservado. ¿Solo para esas personas especiales? Gray se quejó y explotó con un ataque. Reynolds se fusionó con su guerrero elemental y atacó a alguien en la primera etapa del plano venerable elemental. Gray, que estaba en medio del ataque, hizo una pausa, maldita sea, ¿puede hacer eso? Estaba sorprendido, no solo él, sino también los demás. Era la primera vez que veían a un invocador fusionarse con su invocación. Fresco. Comentó Ayris. Gilbert estaba en la primera etapa del plano venerable elemental y eligió un oponente. La batalla estalló de repente. La joven que era la líder del grupo fue tras Gray, pero Gray la dejó por Boyd mientras se ocupaba de los más débiles. Cuanto antes eliminara a esas personas, mejor sería para su grupo. Kille y Alice eran los únicos sin el poder de ataque de elemental venerable, por lo que no quería que resultaran heridos en la batalla. El líder del conejito estaba a cargo de su seguridad. Gray amenazó con hacer sopa de conejos y les pasaba algo, por lo que el líder de los conejos estaba haciendo su trabajo de todo corazón. Al principio, la batalla fue caótica, pero Gray rápidamente pudo obligar a algunas personas a salir con él y llevarlas a otro lugar. Ayris, al ver las acciones de Gray, también hizo lo mismo. Todavía luchó contra múltiples oponentes. Boyd se llevó a la joven con él. Klaus y Reynolds fueron los que quedaron para luchar contra las últimas tres personas. Alice y Kille ocasionalmente atacaron a la tercera persona, lo que redujo la presión sobre el dúo. Gray estaba luchando contra cinco personas mientras Alice estaba luchando contra tres personas, Gilbert estaba luchando contra una persona, mientras que Boyd estaba luchando contra la joven y una persona más. De las cinco personas contra las que Gray estaba luchando, una estaba en la cuarta etapa del plano elemental venerable, mientras que las otras estaban en la segunda y primera etapa del plano elemental venerable. Sabía que no podía manejar a dos personas en las etapas intermedias junto con estos otros, por lo que también eligió a personas más débiles para disminuir la presión. ¿Crees que puedes vencernos? Dijo una de las personas en la segunda etapa con una sonrisa. Si has oído hablar de mí, entonces debes saber que soy más competente luchando contra varias personas. Gray sonrió. La armadura ya estaba en su cuerpo y desapareció, apareciendo junto a uno de los de la primera etapa del plano venerable elemental. El joven de la cuarta etapa atacó, obligándolo a retroceder. Gray no actuó de acuerdo a lo que el joven esperaba, más bien decidió bloquear el ataque y aún así atacar al joven. El joven se asustó muchísimo cuando Gray decidió atacar solo para matarlo. Retrocedió, pero no fue tan rápido como Gray. Gray lo agarró y vertió una gran cantidad de miasma en su cuerpo. Ha estado almacenando miasma en su cuerpo durante mucho tiempo y rara vez recuerda usarlo. Mientras luchaba contra estas personas, sabía que contra las personas más débiles podría inmovilizarlos con esto y decidió usarlo. El joven intentó gritar pero no pudo. Para sorpresa de todos, el joven se secó, como si le hubieran quitado la vida. Los otros cuatro hicieron una pausa y miraron a Gray. Salió ileso del ataque del joven, pero había matado a alguien con solo un toque. ¿Qué pasa? Los otros dos en la primera etapa del plano venerable elemental estaban visiblemente asustados. Pensaron que al menos podrían luchar contra Gray, pero la realidad parecía ser diferente. Gray era mucho más fuerte de lo que pensaban. Soy la muerte para aquellos que me quieren muerto. Los mataré a todos y luego masacraré a toda su facción. Los ojos de Gray estaban fríos. Por un momento, incluso el joven en la cuarta etapa del plano venerable elemental sintió miedo por su facción. Sintió que Gray podría lograr lo que dijo. Ven, los enfrentaré a todos juntos. Gray les dio la bienvenida. Nunca ha tenido miedo de una pelea. El joven de la cuarta etapa llamó a los demás a su lado. Podemos derrotarlo juntos. Él los animó y comenzaron a utilizar un ataque conjunto. Gray no los detuvo, les dejó hacer lo que querían, ya terminaron. Los cuatro corrieron tras él, atacando simultáneamente. Gray sonrió y avanzó también. Sus ojos estaban cubiertos de relámpagos cuando comenzó una lluvia relámpago. Es posible que ya no pueda usar el estado de fusión, pero aún era mucho más fuerte que su etapa de cultivo habitual. Un orbe multicolor apareció en su mano y lo envió al ataque de los cuatro de la facción Sifilis. El orbe y su ataque chocaron y Gray atravesó la explosión, tomándolos con la guardia baja. Todavía estaban esperando el resultado de la explosión cuando Gray atacó nuevamente, con otro orbe multicolor. Este orbe era más pequeño que el primero, pero tenía más poder en comparación con el primero. El joven era el líder y sabía que si se asustaba, sería el fin de ellos. Se asoció con los demás para intentar bloquear el ataque. Gray no solo atacó con el orbe de fusión, sino que atacó con su físico, que era mucho más fuerte que su etapa de cultivo. ¡Bam! Su puño conectó con otra persona en la primera etapa del plano venerable elemental y la persona explotó. En cuestión de segundos, dos personas murieron mientras Gray aún estaba ileso. El trío que quedó con vida miró a Gray con expresión asustada, no podían creer lo que veían. Habían oído hablar de la destreza de batalla de Gray, pero nunca supieron que cuando se trataba de batallas de vida o muerte como estas, él era aún más temible. El hecho de que pudiera contenerse cuando luchaba contra otros en una arena era nada menos que impactante. No solo eso, sino que estaba creciendo demasiado rápido. La mayoría de las personas con las que estaba peleando actualmente ya estaban en el plano elemental venerable mientras él todavía estaba en el plano sabio, pero él es capaz de luchar contra ellos y matarlos con tanta facilidad que era extraño. La última persona en la primera etapa fue una joven que actualmente estaba temblando de miedo. De los objetivos anteriores de Gray, estaba claro que se centró en aquellos en la primera etapa del plano venerable elemental. Ella era la única que quedaba y no podía evitar temer por su vida. Si Gray la apuntaba, estaba segura de que no podría bloquearlo. ¿Tú, qué eres? Ella preguntó. ¿Te lo dije antes, no? Estoy muerto. Gray mostró una sonrisa brillante. La joven no vio una hermosa sonrisa, más bien, todo lo que vio fue a la parca, mirando profundamente a su alma, diciéndole que es suya. No te acerques a mí. Ella entró en pánico y se dio la vuelta. No huyas, él podrá matarte más fácilmente si estás solo. Mantente cerca de mí. Él no puede matarte, no mientras yo esté aquí. Dijo el joven en la cuarta etapa, instando a la joven a regresar. La joven lo pensó y volvió a pararse cerca del joven. Ella estaba parada entre ellos, asegurándose de no estar expuesta a ninguno de los ataques de Gray. La otra persona estaba en la segunda etapa y sintió que podría tener una oportunidad de bloquear el ataque de Gray. ¿Crees que puedes estar a salvo de mí? La fría voz de Gray resonó en sus oídos y cuando se dio la vuelta, se asustó al darse cuenta de que Gray había cambiado de lugar con el joven en la cuarta etapa del plano elemental venerable. H. O. S. H. H. No hay necesidad de hablar, la muerte está aquí. Gray dijo lentamente. El joven de la segunda etapa fue enviado a volar con un solo ataque, dejando a la joven a merced de Gray. Quería gritar pero se dio cuenta de que había perdido las fuerzas para gritar. Su voz se fue, sus rodillas se aflojaron y cayó al suelo. Gray la miró fijamente en el suelo, no sintió ninguna emoción mientras miraba a la joven que estaba demasiado asustada para siquiera ponerse de pie. Hipócritas, los que más odio son los de su tipo. Hizo un gesto con la mano y la joven dejó de moverse, cayendo al suelo. Ni siquiera intentó establecer ningún tipo de defensa, ya se había rendido. El ataque de Gray fue muy simple, pero preciso. En la frente de la joven se podía ver un pequeño agujero, hecho de hielo. Gray se volvió hacia los otros dos, su rostro volvió a su estado anterior de indiferencia. Esta vez, el joven de la cuarta etapa mostró miedo. Sabía que no era un humano, sino un demonio. Eres un demonio. Exclamó. No mereces vivir. Oh, ¿por qué no me quitas la vida entonces? Gray arqueó una ceja. Estaba acostumbrado a gente así, si estuvieran en la cima, no les importaría masacrar a una familia entera, pero una vez que se enfrentan a un oponente más fuerte, no tendrían las agallas para luchar. El joven giró para mirar al otro chico en la segunda etapa y se giró, ya no quería pelear con Gray, no estaba seguro de poder vencerlo. Como no podía ganar, quería escapar. Jaja, ¿crees que puedes huir de mí? Preguntó Gray, pero no lo persiguió. Ya había marcado al joven así que no había prisa en ir tras él. En este momento, primero quería matar al otro joven en la segunda etapa. El joven de la segunda etapa corrió en otra dirección, esperando que Gray no fuera tras él. Espera, estoy tratando de aprender una nueva habilidad y tú eres el objetivo perfecto para mí. Gray fue tras él. Pronto apareció frente al joven. Detente, haré un trato contigo. Él propuso. El joven se detuvo, no podía huir de Gray. Gray no solo era rápido, sino que también tenía el elemento espacial, ¿cómo podría huir de eso? Quedó mentalmente agotado en tan poco tiempo. ¿Cuál es el trato? Preguntó. Sobrevive a esto y te dejaré ir. Si no, es tu suerte. Gray dijo casualmente. ¿Está seguro? Preguntó el joven, no demasiado optimista al respecto. Gray asintió. Estás perdiendo el tiempo conmigo, no fui yo quien dio las órdenes. Ve tras los de etapas superiores. El joven intentó razonar con Gray. Lo sé, por eso dije que eliminaría a tu facción de la superficie de este continente. Gray respondió con calma. El joven miró a Gray, atónito por el coraje que tenía para decir algo como esto. El hecho de que Gray pudiera decir estas palabras sin siquiera inmutarse demostraba lo confiado que estaba en sus habilidades. ¿Realmente puede hacer eso? Se preguntó a sí mismo, un poco confundido. Si Gray continúa creciendo a este ritmo, es posible que realmente pueda lograr lo que dijo. Esto era algo que sabía a ciencia cierta. Gray solo estaba en la segunda etapa del plano elemental venerable como él, pero sabía que estaban a kilómetros de distancia. Gray podría luchar contra diez de él y salir con vida. Otros en la misma etapa no pueden hacer eso. Bien, mantendrás tu palabra si sobrevivo. El joven se rindió y decidió aceptar el trato de Gray. Un ataque, solo uno, sobrevives, te vas, no, es tu suerte. Repitió Gray. El joven lo pensó un rato y asintió. Era mejor que intentar luchar contra Gray. Al menos en este caso, todo lo que tenía que hacer era sobrevivir al ataque como pudiera. Gray le dio algo de tiempo para prepararse mientras él solo sonreía. Quería intentar experimentar con el orbe de fusión. Estaba tratando de ver si podía crearlo con más elemento espacial y si podía contener tanta potencia como el normal. Se haría con múltiples elementos, pero el elemento espacial sería el más dominante. El joven comenzó a crear muro defensivo tras muro defensivo. Gray no podía molestarse con él cuando comenzó a trabajar con el orbe. El orbe comenzó a formarse en su mano, el elemento espacial tomó más del 50% mientras que los otros elementos tomaron el resto, todos distribuidos equitativamente con la excepción del elemento espacial. Al principio, Gray comenzó a perder el control del orbe y sintió que su corazón daba un vuelco cuando el orbe casi explota en su mano. Sabía que si explotaba probablemente resultaría gravemente herido. El joven sintió la amenaza del orbe y comenzó a crear más muros, originalmente creó 5, ahora sentía que ni siquiera 10 serían suficientes para garantizar su seguridad. El espacio alrededor del orbe comenzó a mostrar signos de distorsión. Uno tiene que saber que este era un lugar especial y que la fuerza necesaria para distorsionar el espacio estaba en las últimas etapas de la etapa elemental venerable, sin embargo, Gray, que solo estaba en la segunda etapa del plano elemental venerable, estaba causando que el espacio distorsionar desde un solo orbe. El joven comenzó a orar internamente, esperando que el orbe explotara en la mano de Gray. Justo cuando empezaba a sentirse más presionado, el aura del orbe desapareció. Lo que le sorprendió fue que el orbe todavía estaba en las manos de Gray, pero ya no podía sentir su aura. En lugar de sentirse menos presionado, su corazón sintió un apretón fuerte. Sabía que este ataque era incluso más mortal que lo que era anteriormente. Gray, por otro lado, tenía una gran sonrisa en su rostro. Así que es plausible. Mantener el ataque entre capas de espacio oculta el aura, puede que aún sea visible, pero no está en esta capa de espacio. ¿No significa esto que puede atravesar cualquier defensa? Mientras pensaba, le arrojó el orbe al joven. El orbe llegó al primer muro defensivo y lo atravesó. Los ojos del joven casi se salieron de su cuerpo. Sin siquiera preocuparse por nada más, se dio la vuelta y salió corriendo. Si el ataque hubiera sido normal, habría intentado recibirlo, pero este no era un ataque normal, no había manera de que lo aceptara. Gray no sintió demasiada emoción cuando vio al joven correr, el ataque se desvaneció y apareció detrás de él, golpeándolo en la espalda. El joven no pudo gritar y toda su figura desapareció ante los ojos de Gray. No hubo ninguna explosión fuerte como el orbe de fusión normal de Gray, el orbe simplemente desapareció, junto con la figura del joven. Si un extraño caminara allí en ese momento, no vería ningún signo de ningún ataque poderoso. Era casi como si Gray hubiera estado allí solo todo este tiempo. Gray no pensó en el asunto y persiguió al joven en la cuarta etapa. Ya lo marcó para saber dónde se encontraba el joven. Cuando alcanzó al joven, éste lo estaba mirando fijamente, respirando con dificultad. Estaba muy asustado. No hay que pagar mal con mal. Dijo en voz baja. Gray se burló cuando escuchó esto. El joven sabía que no era su rival, por lo que quería que Gray lo dejara en paz. Desafortunadamente para él, Gray nunca había sido una persona blanda, mientras se sintiera amenazado por una persona, eliminaría esa amenaza. A menos que fuera más débil, pero mientras fuera más fuerte, eliminaría esa amenaza. No estaba de humor para hablar con el joven ya que atacó al minuto siguiente. El joven era alguien en la cuarta etapa del plano elemental venerable. Aunque le tenía miedo a Gray, eso no significaba que no pudiera defenderse. Esta fue la razón por la que Gray lo dejó para el final, de esta manera tendría suficiente tiempo para lidiar con él y los demás no podrían escapar. Auge. El joven bloqueó el ataque de Gray pero se vio obligado a retroceder algunos pasos. Si puedo lidiar con sus poderosos ataques explosivos, entonces debería poder lidiar con él. Pensó para sí mismo. Era bien sabido que los ataques de Gray eran muy poderosos. Sintió que mientras pudiera durar unos minutos, podría vencer a Gray una vez que comenzara a perder la calma. Gray no tenía idea de lo que pasaba por la cabeza del joven, incluso si lo supiera, no le importaría. Aparte de su explosivo poder de ataque, todavía tenía su físico terriblemente fuerte. Nadie sabe alto debido al hecho de que mejoró mucho después de que él ingresó a este lugar. Algunas personas sabían que su cuerpo era fuerte, pero solo aquellos que lo habían experimentado sabían lo fuerte que era. Desafortunadamente, la mayoría de esas personas no lograron salir con vida. Comenzó a intercambiar golpes con el joven, obtuvo ventaja desde el principio, pero el joven pudo defenderse exitosamente de Gray. Al luchar contra un solo oponente, la gran ventaja que tenía Gray contra múltiples oponentes no es tan obvia como ahora. Solo puede dominar a sus oponentes en este punto, pero había perdido la ventaja de ese ataque sorpresa que el elemento espacial le permitía. Esto no le quitó fuerzas de ninguna manera. El joven no intentó igualar el ataque de Gray, bloqueando los que podía y esquivando la mayoría de ellos. Gray no pudo evitar negar con la cabeza. Había cosas que necesitaba hacer, pelear con este joven durante mucho tiempo no era algo que quisiera. Después de pensarlo un rato, decidió probar su nuevo ataque. Mientras estaba en medio de la creación del orbe, el joven atacó, sin darle la oportunidad. Cuando el joven sintió el aura que se estaba acumulando en el orbe, supo que no podía darle a Gray la oportunidad de crearla, de lo contrario sería perjudicial para él. Gray no se sintió deprimido, con un movimiento rápido de su mano, fragmentos de hielo comenzaron a llover del cielo, acompañados de relámpagos. Su entorno comenzó a dar señales de estar pasando por una oportunidad, apareció lava. Esta vez, había una diferencia entre cuando solo estaba usando su elemento fuego y tierra. El calor de la lava asustó al joven. Esta lava se hizo a partir de la combinación de su dominio de fuego y tierra. Solo pensó en intentarlo después de crear con éxito una nueva forma de su orbe de fusión. Con estos nuevos experimentos, tenía más opciones de ataque. El joven no estaba preparado para quedar cubierto por un mar de lava hirviente. Su elemento de oscuridad se extendió por su cuerpo mientras intentaba luchar contra él. Mientras hacía esto, Gray desató una tormenta eléctrica contra él, usando su elemento relámpago. —¡Tres dominios! —exclamó el joven estupefacto. Ya había reconstruido todo y sabía que la lava estaba hecha de los dominios de Gray. Ya sentía que Gray era una entidad extraña por tener dos dominios, con la aparición del dominio de iluminación, el número aumentó a tres. En realidad, son las cuatro. Gray dijo con una sonrisa mientras una gran tormenta de nieve comenzaba desde su lado antes de moverse para engullir al joven. Imposible imposible. Al joven le costaba aceptar la realidad de las cosas. Aceptar que Gray tenía tres dominios ya era muy difícil y desgarrador, pero ahora tenía que aceptar que Gray tenía cuatro. Esto ya era más allá de lo que tenían algunos de los mejores expertos, pero Gray lo tenía. Cuatro elementos, cuatro dominios. Aún en la segunda etapa del plano venerable elemental. ¿No le convierte esto en el mayor genio de todos los tiempos? Incluso en este punto, el joven todavía tenía que acceder a Gray. No es que quisiera, pero simplemente no pudo evitarlo. Verse obligado a luchar contra el genio más grande de todos los tiempos era más bien un pecado. Ahora entendía por qué Gray podía pelear fácilmente muy por encima de su nivel incluso cuando luchaba contra múltiples oponentes. ¿También tiene uno para su elemento espacial? Se preguntó, en ese momento algo lo golpeó. ¿Él también tiene el elemento espacio? ¿No son esos cinco elementos? Recién ahora recordó que Gray también tenía el elemento espacio, eso lo convertía en cinco elementos para una sola persona, y de los cinco elementos, ya había despertado los dominios para cuatro. Solo pensar en ello hizo que su corazón latiera rápidamente. ¡Ah! Sus dolorosos gritos pronto siguieron. Todo el dominio de Gray rompió su defensa mientras todavía pensaba en la rareza de Gray. No se sabía si habría podido escapar si no hubiera estado distraído por la genialidad de Gray. Gray no tenía idea de que su talento era lo que conmocionó al joven hasta la muerte, y no le importaba. Después de cuidar de este joven, notó que todavía había ondas de batallas en múltiples lugares. Supongo que fui el primero. Se giró en dirección al lugar donde podía sentir las ondas más fuertes. El vacío debería estar allí ya que él fue quien llevó a la joven en la quinta etapa del plano elemental venerable. Cuando Gray llegó al lugar, notó que Void estaba pasando por un momento difícil contra la joven y la otra persona con la que estaba peleando. Tomaré uno de ellos, sacaré el otro. Se comunicó telepáticamente con Void. Su aura estaba oculta, quería tomarlos por sorpresa. Al menos con su poder explosivo, debería poder matar o al menos herir gravemente a quienquiera que sea su objetivo. La joven de la quinta etapa era su objetivo original, pero después de pensarlo un poco, decidió ir tras el joven más débil que estaba allí. En primer lugar, Gray no quería correr el riesgo de no poder golpear con éxito a la joven. Con su fuerza, tal vez pudiera sentirlo en el último minuto. Después de concluir con Void, apuntó al joven. Planearon cómo Void lo acercaría a él para que no tuviera que teletransportarse a una larga distancia y ser descubierto. Void, que ya estaba cansado de la batalla, los arrastró hasta el lugar. La joven no notó nada extraño. Sólo después de que Void se arriesgó a sufrir lesiones para obligarla a retroceder, notó un patrón extraño. Cuidado. No había terminado su declaración cuando Gray apareció como un fantasma detrás del joven y agarró su cabeza, haciéndola desaparecer de su cuerpo. El cuerpo decapitado del joven cayó al suelo. Incluso Void se vio obligado a echarle un vistazo rápido a Gray. Sintió el elemento espacial en el agarre casual de Gray. Su control sobre el elemento espacial ha aumentado. Pensó para sí mismo. Gray no habría podido hacer esto hace unos días, pero ahora lo hizo con tanta fluidez que sería difícil para otros descubrir cómo lo hizo. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? Preguntó la joven, un poco sorprendida. Oh, tus muchachos me dijeron que podía irme, así que vine a ayudar. Gray respondió con una sonrisa. La joven miró el cuerpo decapitado que yacía en el suelo antes de mirar a Gray. Solo un tonto creería sus palabras. Se llevó a cinco personas con él, ni siquiera han pasado cinco minutos, y los mató a todos. Le resultaba difícil de creer, aunque sabía que la única manera de que Gray apareciera aquí de una manera tan despreocupada era derrotando a ese grupo, pero aún así le resultaba difícil de aceptar. Ella está en la quinta etapa del plano venerable Elemental, tres etapas por encima de Gray, y no se atrevería a decir que sería capaz de derrotar a un grupo de cinco que tenía a alguien en la cuarta etapa, y mucho menos hacerlo en tan poco tiempo. ¿Qué les hiciste? Mantuvo su mirada en Gray. Muerto, y pronto te unirás a ellos. Gray bloqueó su ruta de escape. Boyd estaba detrás de ella mientras Gray estaba frente a ella, asegurándose de que no tuviera forma de escapar. ¿Crees que te creeré solo porque lo dijiste? La joven se burló. Cree lo que quieras, no va a cambiar nada. A Gray no le importaba si ella le creía o no, aún así la mataría. La joven miró a Gray y se burló. Incluso si lograste matarlos, ¿crees que soy como ellos? No importa, el resultado seguirá siendo el mismo. La respuesta de Gray fue tranquila. Atacó después de decir esto. La joven, aparentemente preparada para esto, bloqueó el ataque con una pantalla oscura antes de lanzar un ataque de bola de fuego. Gray esquivó el ataque y atacó una vez más. Boyd también hizo lo mismo. El dúo pronto comenzó a bombardear a la joven. Aunque estaba siendo abrumada por el dúo, no perdió la calma, bloqueó cuidadosamente cada ataque, esquivando los que pudo mientras contraatacaba en algunas ocasiones. Gray y Boyd todavía estaban atacando cuando la joven de repente abrió la boca y un cuervo oscuro salió de ella. El cuervo creció hasta convertirse en un pájaro gigante. El cuervo era una bestia mágica de rango 7, al igual que Boyd. En el momento en que apareció, chilló fuertemente antes de enviar un ataque elemental de oscuridad a Gray. Gray no entró en pánico y bloqueó el ataque con facilidad, saltando hacia el cielo y golpeando al cuervo. El cuervo lo esquivó e intentó usar sus afiladas garras para agarrarlo. Gray lo esquivó pero se encontró con un ataque de la joven que logró liberarse de los ataques de Boyd. Gray bloqueó el ataque, pero lo empujó por el aire, más cerca de la garra del cuervo. El cuervo intentó agarrarlo, pero sus manos de repente se cubrieron de escamas mientras sostenía la pata del cuervo y le daba un tirón violento. El cuervo fue arrastrado hacia abajo por la fuerza del tirón de Gray. La joven se distanció del lugar, al ver que Gray quería aprovechar la oportunidad para ir a matar, atacó con el elemento fuego una vez más, enviando mariposas hechas del elemento fuego. Cuando la figura de Gray tocó una de las mariposas, ésta explotó, alejándolo del cuervo. El cuervo se estabilizó en el aire y voló hacia el lado de la joven. Ella le pisó la cabeza mientras se enfrentaban a Gray y Boyd. —Vamos Boyd, hazte más grande. Instó Gray. No contra este cuervo de mala vida. Boyd negó con la cabeza, demasiado orgulloso para aumentar su tamaño solo por un cuervo. Gray ya no sacó a reducir el asunto, estaba más preocupado por el dúo frente a él. Quería sacarlos. La joven miró a Gray con una expresión seria, ¿realmente los mataste? Todavía le resultaba difícil de creer, pero había intentado sentirlos pero se dio cuenta de que no podía. Esto significaba que estaban muertos. Si Gray fue quien los mató, entonces su amenaza era mucho mayor de lo que pensaban originalmente. Pregúntales cuando los veas. Gray movió para atacar una vez más. Esta vez, intentó cambiar de lugar con la joven, pero para su sorpresa, ella se resistió. En primer lugar, la joven tenía el elemento espacial y, al ser consciente de esta habilidad de Gray, ya estaba en guardia contra él. Gray no entró en pánico, no perdió del todo en esa batalla. Como no pudo cambiar de lugar con ella, envió un orbe allí usando el atajo. La joven no pudo detener la llegada del orbe, por lo que cuando apareció, solo pudo defenderse de él. Boyd atacó con su elemento relámpago, enviando un rayo en su dirección. Gray no intentó crear la nueva forma del orbe de fusión, sabía que la joven no le daría esa oportunidad. Sin embargo, no tuvo problemas para enviar múltiples orbes de fusión. Desde hace mucho tiempo, podía crear instantáneamente estos orbes, por lo que no fue un problema para él. La joven pudo bloquear el primer orbe, el cuervo se encargó del rayo de Boyd. Al ver a Gray enviando múltiples orbes de fusión, no pudo evitar sentir miedo. Desde el primer ataque, ella ya sabía cuán poderoso era el ataque, y pensar que Gray podía desatar más de uno a la vez era más que comprensible. La joven y el cuervo se retiraron apresuradamente, asegurándose de abandonar el área de la explosión cuando los orbes explotaron. En el último momento, notó que algo andaba mal y trató de detener al cuervo, pero ya era demasiado tarde. Boyd había desplegado su dominio y reducido el área. Cuando llegaron al borde, fueron teletransportados de regreso al lugar donde se encontraban, en medio de la explosión de los orbes de fusión. Movimiento inteligente, vacío. Gray elogió la rapidez de pensamiento de Boyd. Boyd levantó la cabeza con orgullo y miró a Gray. Gray no se preocupó por él y puso su atención en la explosión. Sabía que el búho no moriría tan fácilmente. Fue tal como él predijo. Cuando la explosión amainó, la joven y el cuervo aparecieron ante ellos, aunque no escaparon iglesos de la explosión, tampoco resultaron gravemente heridos. Sabía que se necesitaría más que eso para derrotarte. Comentó Gray. La joven se limpió la sangre de la comisura de la boca con expresión seria. En lo profundo de sus ojos, todavía se podía ver el miedo de casi quedar impresionado por el ataque. Si no fuera por el cuervo que recibió la mayor parte del golpe y ella instaló algunos muros defensivos de último minuto, habrían resultado gravemente heridos. Pisó al cuervo y se dieron la vuelta para escapar. Sabía que luchar contra Gray y Boyd era una misión suicida, especialmente solo ellos dos. Gray se volvió hacia Boyd y Boyd negó con la cabeza. Su dominio no podría retenerlos mientras la joven sea capaz de descubrir el punto de ruptura. Dado que la joven también era una elementalista del espacio, no le resultó difícil encontrar el punto de ruptura. Gray ya estaba persiguiéndolo, al verlos romperlo, resopló y les lanzó flechas de hielo. La joven ni siquiera se dio vuelta mientras bloqueaba los ataques y corría para salvar su vida. Gray era rápido, pero contra una bestia mágica de tipo volador, le faltaba un poco. La joven estaba usando su elemento espacial para teletransportarlos ocasionalmente. Con el tiempo, la brecha entre ellos comenzó a ampliarse y Gray solo pudo darse por vencido. Maldita sea. Ella escapó. Se quejó mientras la veía irse. Al menos ella no salió ilesa. Vacío comentó. Quería que ella se quedara. Dijo Gray con frialdad. No hay nada que podamos hacer. Vayamos a ayudar a los demás. Vacío sugerido. Gray asintió y se dio la vuelta, después de echar un vistazo a la figura que escapaba, resopló y se fue. Él se ocuparía de ella más tarde. No era como si hubieran abandonado el reino secreto todavía. Todavía existía la posibilidad de conocerla después de abandonar este edificio. A menos que ella abandonara el edificio antes que él, si no, la mataría. Continuaron ayudando a los demás que todavía estaban enfrascados en la batalla. Gilbert pudo eliminar a su oponente ya que estaba en el mismo escenario que la persona. Aunque tomó un tiempo, después de todo, los elementalistas de la oscuridad eran bastante difíciles de tratar. Al ser un elementalista de la tierra, los ataques explosivos no eran su fuerte, por lo que tuvo que aplastar lentamente a su oponente hasta ganar. Ellis tampoco tardó mucho con su oponente. Klaus y Reynolds amenazaron con convertirse en enemigos de ellos y ayudaban, por lo que solo pudieron observar mientras libraban una larga batalla que finalmente ganaron. Klaus poco a poco se estaba volviendo más fuerte de lo que era antes, Reynolds, por otro lado, estaba entendiendo mejor su nueva habilidad. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias. Gracias.